Medusa 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 los preliminares. Ahora empezaremos con el trabajo propiamente dicho. ¿Preliminares? Interrogue con los ojos muy abiertos. ¿Quiere usted decir que todo lo que he hecho durante tres años eran solo preliminares? Ren asintió, mirándome con atención. Usted va a realizar un pequeño viaje. Puede que no sea muy divertido, pero será interesante. ¿Un viaje? ¿Hacia dónde? Se trataba de una buena noticia. Los repetidos ensayos que había practicado en las naves técnicas del espacio y los repasos que me habían hecho hacer de los rumbos de la lastrogación, me habían dejado unas ganas enormes de salir de nuevo hacia la oscuridad. Se trata de órdenes secretas, guardadas bajo sello, dijo Ren, casi agresivo. Ya se enterará usted. Lo único que importa que recuerde es que va a representar un gran papel. Hizo una pausa. Le observé, inquieto, y noté que procuraba suavizar el tono de su voz, generalmente tajante. Porque Dian 3 se volvía, ahora, tan cauteloso conmigo. Se le conducirá a bordo de una Super Force. El último y más perfecto de que puede disponer la liga. Su trabajo consiste en cuidar de los aparatos de mando y actuar como ayudante astrogador, ocurra lo que ocurra. No cabe duda de que su misión puede convertirse en difícil en ciertas ocasiones. Lo único que tiene usted que hacer es obedecer las órdenes que se le den, sin preguntar a nadie, en lo posible, sin emplear la fuerza. Todo aquello me sonaba a tontería. Pero, todo esto, palabra por palabra, está escrito en el manual náutico. Recordé con ternura que era en el apartado deberes de la tripulación. Cada vez que he sacado una nave he tenido que cumplir esto que dice usted. Hay en esta nave algo especial que justifique tanta insistencia. Él estaba molesto y, en el despacho, se oí griega o el restregar de 22 pares de pies. Pero su tono se mantuvo amistoso y persuasivo mientras siguió hablándome. Evidentemente, hay algo especial en esta nave. Se trata de su equipo. Usted ha respondido satisfactoriamente en todas las pruebas a que se le ha sometido como volador de colores. Sinceramente, ha sido sometido a fuerzas psíquicas flotantes que hubiesen bastado para enloquecer completamente a cualquier hombre normal. Tengo el estricto deber de comunicarle que el resto de la tripulación está loca. La naturaleza de nuestra expedición exige que la dotación de la nave se encuentre en estas condiciones. Su puesto en ella es una posición clave. Su responsabilidad es enorme. Un momento, señor. No discutiré sus órdenes y me considero, por entero, a su disposición. ¿Puedo formular algunas preguntas? Él la sintió. Usted dice que la tripulación está loca. No es esta una manera muy vaga de designarla para un psicólogo. No pude resistirme a lanzarle aquella puya. Él, haciendo un gran esfuerzo, procuró conservar la calma, sonriendo burlonamente. Lo es. Para ser más exacto le diré que se trata de esquizoides. Personalidades dobles. Su ego primitivo es paranoico. Son perfectamente razonables, salvo si se roza su fobia particular, o su manía, como puede ocurrir. Su personalidad recesiva es la de maníacos depresivos. Según yo recordaba, la mayoría de los paranoicos tienen delirio de grandezas unido a su manía persecutoria. Y un maníaco depresivo es el prototipo de los que dicen siempre amén, o sí, maestro. No parece que estos tipos puedan ir juntos. Me permití recordarlo al más importante psicocientífico de la Tierra. Desde luego que no van juntos, asintió Ren. No he dicho que vayan juntos. No hay intercomunicación de egos en estos casos. Son esquizoides. La división es perfecta. Yo tenía un lunar debajo del brazo que me picaba cuando pensaba profundamente. Me lo estaba rascando. No sabía que existieran casos así. Dije. Ren parecía dispuesto a mantener aquel tono de confianza. Yo le sacaba todo el jugo que podía. Tuve la sensación de que aquella era la única oportunidad que se me presentaría de obtener información sobre la expedición. Nunca existió ningún caso así hasta hace poco, añadió Ren con paciencia. Son hombres que han salido de nuestros laboratorios. Ah, ¿se trata de una locura hecha a la medida? Asintió. Y, ¿por qué, señor? Órdenes secretas, respondió, tajante. Sus maneras se volvieron más bruscas. Saldrá usted mañana. Será embarcado esta noche. Su comandante en jefe es el capitán William Parks. Me sonreí, complacido. Parks. Ese viejo y curtido bruto. Se decía de él que podía crear manchas en el sol, escupiendo hacia el cielo. Era un verdadero hombre del espacio, de los pies a la cabeza. Y no lo olvide, requiescat impace, terminó Ren. Solo habrá un hombre cuerdo a bordo de la nave. Esto es todo. Saludé y me fui. Una super forfil es la nave más suave que se ha botado hasta ahora. No es como ninguna de esas grandes masas ruidosas, impulsadas a través del éter por una numerosa tripulación, ni se parece, en absoluto, a la astronave automática. Yo espero, llamada así porque, una vez se ha hecho resbalar la cinta maestra de control en el piloto automático, se acostumbra a decir, ya estás en tu ruta, pequeño pedazo de metal, yo espero. Con una tripulación de ocho hombres, una forfil puede correr más y adelantar a no importa que en el espacio. Sin necesidad de cohetes, ni de hélices celestiales, ni de otras chapucerías disparatadas que la empujen. No necesitaba tripulación para viajar, sino para estarse quieta. Quiero significar con esto que la nave realiza lo que los Legos han dado en llamar la estabilidad universal. La galaxia viaja en su órbita alrededor del mítico punto muerto y a una velocidad increíble. Una forfil, con su impetu anulado, permanece inmóvil mientras la galaxia pasa. Cuando aparece en el objetivo, se reanuda el impulso, y la nave se planta en el espacio normal con solo un par de miles de kilómetros de velocidad. Esto es posible porque la falta de movimiento vigoriza su potencia motriz, el movimiento, como es algo relativo, produce una colección de valores relativos. Desde luego, al decir acción y reacción, refiriéndome a la conducción de la forfil, quiero significar estática y reestática. Me gustaría explicar esto con más detalle, pero hoy me he dejado mi regla de cálculo esférica en casa. Déjenme añadir solamente que una forfil puede conseguir la estática en relación con todo el sistema planetario, solar, galáctico y en todas las órbitas universales. Mézclense sus posibilidades en las proporciones debidas y conseguirán ustedes resultados que les pueden llevar a cualquier sitio y rápido. Estuve tan ocupado desde el preciso momento en que penetré en cubierta, que no tuve tiempo de pensar en las múltiples facetas de aquel viaje, evidentemente particular. Tuve que revisar y volver a revisar todos los controles e instrumentos, desde el milímetro al vasto y complejo integrador, y en un espacio de 24 horas, esto no era grano de anís. También tuve que recibir instrucciones de un maestro mecánico de la liga, que había instalado a bordo un par de chismes diseñados y comprobados a última hora expresamente para aquel viaje. Presté poca atención a lo que ocurría a mi alrededor y no me di cuenta de que el patrón había embarcado hasta que me levanté de donde estaba, puesto que me había arrodillado para examinar uno de nuestros integradores. Estaba dando vueltas a mi alrededor, dirigiéndose por mi camino hacia el cuadro de mandos y casi eché por el suelo al viejo veterano al tropezar con él. Requiescat impace. Maldito, rugió. No me diga que usted también se ha enrolado. Eh, dije. Suelte mi mano, patrón. En una hora, poco más o menos, tengo que colocar un par de brújulas. ¿Qué? He oído decir que usted va a ser el capitán de este barril. ¿Qué tal le parece a usted? Bárbaro, dijo, mirando a su alrededor y con una sonrisa burlona. Solo sonreía así un par de veces al año, porque le dolía la cara cuando sonreía, pero, cuando lo hacía, lo hacía con toda ella. ¿Qué sabe usted de este viaje? Nada, excepto que recibiremos órdenes selladas. Bueno. Apostaría que se trata de alguna trampa que vamos a encontrar al final del camino, dijo Parks. Usted y yo hemos estado, ¿en cuántos, en 6 u 8? No importa, hemos estado una multitud de veces juntos y, cada vez que hemos zarpado, nos las hemos arreglado para desembarcar de un modo u otro. Confío en que podremos llegar cerca de Aldebaran. Me han dicho que Susie ha cambiado de nuevo de dirección. ¿Eh, se acuerda de cuando nosotros? Me reí. Déjelo ahora, patrón. Tengo que darme prisa para terminar esta revisión. Pero, hombre, crea que me alegro de verle de nuevo. Estábamos contemplándonos mutuamente cuando de pronto algo me golpeó en la cabeza y sentí que la sonrisa se me escapaba. ¿Qué era lo que había dicho el Dr. Ren? Recuerde que solo hay un hombre cuerdo a bordo. Oh, no, al pobre Capitán Parks no le habrían hecho aquella mala faena, ¿por qué? Dije. ¿Cómo se encuentra, mi Capitán? Magnífico, dijo. Y, frunciendo las cejas, añadió. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Y usted, se siente bien? En aquel momento no me sentía muy tranquilo, precisamente. ¿El Capitán Parks, Majareta? Me parecía demasiado asqueroso. Si Ren decía la verdad y siempre la decía. El departamento había trabajado con Parks igual que con el resto de la tripulación. Todos, excepto yo, eso me había dicho. Además, yo sabía que no estaba loco. No me sentía loco. Me siento magníficamente, contesté. Entonces, adelante. Y me volvió la espalda. Me dirigí al tablero de instrumentos, desconecté la fuerza del radioscopio y revisé los cuadrantes. Durante cinco minutos sentí la mirada del viejo que me taladraba el cogote, pero estaba demasiado ocupado para seguir charlando. Pequeños rumores se filtraron en la cámara de mando procedentes de otros puestos de la nave. Finalmente, sentí que rozaba el quicio de la puerta al salir. ¿Qué sabría el Capitán sobre nuestro viaje? Sabía que, como equipo, le habían entregado solo una pandilla de chalados. Intenté imaginar que Ren informaba a Parks de que él era un paranoico y un maníaco depresivo, y me resultó inconcebible. Seguramente que Parks le hubiese soltado un mojicón que le hubiese dejado tambaleante. Aquello me daba miedo, por su falta de sentido común. Se me ocurrió pensar que tener sentido común, era un concepto en el que confiamos demasiado. ¿Qué hacer, cuando se tropieza con algo que ni siquiera debe de tener sentido? Di un golpecito a la caja del radioscopio, conecté la fuerza y me dije que todo estaba listo. El locutor del poste de Jano carraspeó. Que todo el mundo se presente en la cámara de mando. Alijeré el paso, guardé todas las herramientas en sus cajas, las puse bajo la mesa de derrota y me dirigí hacia la puerta. Entonces me acordé de que yo ya estaba en la cámara de mando y me detuve apoyándome en un mamparo. Entraron todos en tropey. Todos parecían sonrosados, bien cebados e impacientes. Saludé con la cabeza a tres de ellos y estreché la mano a un cuarto. El patrón entró sin mirarme. Me dio la impresión de que evitaba mis ojos. Entró firme, sin vacilar, y apoyó las manos sobre el plano inclinado del tablero de instrumentos, lo bastante para poder sentarse sobre él. Galleta, el intendente, un viejo compañero de la marina, se me acercó y se quedó al lado mío. Hubo un murmullo de voces impacientes mientras esperábamos a dos rezagados. Galleta susurró. Juré una vez que Civil Parks era el capitán de la nave, no me importaría ir hasta el propio infierno. Entonces le dije con disímulo. Entonces, me parece que lo estoy haciendo. El capitán pasó lista. El grupo había sido escogido minuciosamente. Los nombres que iba cantando me sonaban, relacionándolos con alguna famosa aventura. Harry Boyd era nuestro químico. Un hombre que sostuvo a 200 pasajeros vivos durante un mes, con un poco más de la ración para una semana de aire y agua, después que la nave chocó con un meteorito en la órbita de Pleion. Bortbrecht era el primer maquinista. Un hombre que podía realizar el trabajo de tres con solo su mano artificial. La perdió en el desastre del Pretoria. El artillero era Hawk McCoy, el individuo que inventó el arco y la flecha y salvó la vida cuando le abandonaron sobre un asteroide en medio de una manada de cabridas estelares, más peligrosas que las liebres americanas de diente venenoso. Los mecánicos eran Phil y Hawk Hartley, mellizos cuya semejanza les permitió desplazarse varias veces durante la insurrección, y llevar informes muy importantes a los altos jefes de la liga. Informe, me dijo Parks. Todo correcto en la cámara de mando, señor, conteste solemne. Brecht. Todo está bien a popa, señor. Intendente. Las provisiones están a bordo y debidamente almacenadas, capitán, dijo Galleta. Parks se volvió hacia el tablero de instrumentos y bajo una palanca. La esclusa de aire comprimido se deslizó, cerrándose mientras la señal de partida empezaba a sonar a 30 segundos de intervalo en el oscilador, encima de la cúpula, y en el cuadro de señales del mando y de la cámara del maquinista. Parks levantó la voz para que se le oyera por encima del estruendo. Ignoro a dónde vamos, dijo con una extraña sonrisa, al tiempo que cesaban las señales ensordecedoras. Pero ya estamos en camino. El piloto artificial que había puesto en marcha había cumplido con todos los detalles del despegue, gravitación artificial, estabilidad solar y planetaria, bombas de aire, generadores de humedad, todo. Aparte del hecho que, de repente, desapareció la luz que se filtraba por las troneras, no hubo la menor sensación de cambio. Parks extendió la mano y rompió el precinto que cerraba la ranura encima de los integradores y el armario que guardaba los folletos del reglamento. Abrió el cubículo y extrajo un gran sobre. En mi garganta había algo que no me permitía deglutir. Rasgó el sobre para abrirlo y extrajo ocho sobres y algunas hojas de papel dobladas. Con las cejas enarcadas, miró los sobres y me los entregó. Los tomé. Había uno dirigido a cada miembro de la tripulación. A una indicación del patrón, los repartí. Parks desplegó sus órdenes y les echó un vistazo. Leyó. Orden emanada de la Liga Solar relativa al destino y operación de la expedición a Santipa número uno. Unos a otros nos lanzamos miradas de asombro. Santipa. Jamás había estado nadie en Santipa. El fantástico planeta cometario de Betelgeuse era y había sido siempre tabú y por buenos motivos. La voz de Parks era tensa. Órdenes para ser leídas por el capitán a la tripulación, inmediatamente después del despegue. El patrón se acercó a la silla del piloto, la hizo girar sobre sí misma y se sentó. El equipo avanzó por los lados en grupos compactos. La Liga se felicita por su elección de tripulantes destinados a una misión sumamente importante. De los 2.700 voluntarios, solo estos ocho hombres han sobrevivido a los tests y a los ejercicios dispuestos por la Liga. Darnos la orden general de seguir hasta Santipa. El capitán y su tripulación han sido adecuadamente protegidos contra su campo. El objetivo de la expedición es descubrir la causa del campo de Santipa y destruirlo. Las órdenes especiales para cada miembro de la tripulación van incluidas en sobres sellados por separado. Se manda a los tripulantes que lean estas instrucciones, que las graben en su memoria y las destruyan luego, junto con los sobres. La Liga quiere que estas órdenes sean leídas en el más estricto secreto por cada miembro de la tripulación y que el contenido de los sobres sea mantenido en el más riguroso secreto individual hasta que la Liga ordene lo contrario. Parks lanzó un profundo suspiro y miró a los componentes de su equipo. Constituían un conjunto heterogéneo. Era evidente la excitación, la sorpresa y, por lo menos en un caso, el pasmo. Pero no había miedo. Predominaba una especie de exultación que se notaba en las caras requemadas y curtidas. Todos sentían la misma sensación de gloria y de odio. Esto no es sensato, me dije a mí mismo. No es natural, ni normal, ni cuerdo, que ocho hombres se enfrenten con la locura, con años de locura, con esta luz alegre en los ojos. Pero, bueno, no están ya locos. Lo están o no lo están. Aquello era contagioso. Empecé a odiar a Santipa, cosa que resultaba bastante idiota. Santipa no era más que un planeta, Santipa nunca mató a nadie. Volvía locos a los hombres, esto era todo. Más que volverles locos, fundía su sinopsis, los reducía a seres tambaleantes, a organismos insensatos y babeantes. Sus mentes resultaban un peso muerto en un cuerpo inútil. En los viejos tiempos, Santipa había tendido trampas para cazar una nave después de otra. Se trataba de naves que iban destinadas a otros planetas de la gran estrella. El planeta loco empezaba por envolverlas con su manto de vibraciones y nunca más se volvía a oír hablar de ellas. Pasaron años antes de que la liga averiguara dónde habían ido a pagar las naves y, al descubrirlo, mandó varias patrullas para que investigaran. De este modo se perdieron 18 naves y 30.000 hombres. En esta coyuntura se descubrió el motor FORFIL. Dada la condición de espacio hiperestático en el que maniobraban estas naves, era de esperar que pasarían el cerco, quedando sanas y salvas. En otros planetas había colonos cuyas provisiones dependían del sol. Había ricos yacimientos de radón, uranio, tantalio y cobre. Seguramente una nave FORFIL podría. Pero no podían. Fueron las primeras naves que penetraron en el campo y salieron por el otro lado. Las naves estaban intactas, pero sus tripulaciones no podrían valerse nunca más de sus cerebros. Era indudable, odiaba a Santipa, ese planeta loco con su órbita cometaria y su elíptica compleja e imprevisible. Santipa equivalía a un enorme complot, nos acechaba, en este mismo momento estaba preparada para lanzarnos su zarpa, para cogernos a todos y desecar nuestras mentes. Me sacudí para despojarme de mis pensamientos. Estaba sugestionándome con aquellas ideas terribles. Si yo no podía conservar serena la cabeza sobre mis hombros a bordo de esta cámara de observación del espacio, ¿quién podría hacerlo, quién? La tripulación salió en silencio. Parks, sentado en la silla del piloto, los examinó paseando su brillante mirada de uno a otro. Cuando hubieron salido, empezó a contemplarme a mí, no a mirarme, a contemplarme. Las llamaradas de sus ojos me hacían daño. Bueno, dijo, después de un momento. Bueno que chille, ¿por qué no va usted y se lee esta historieta? Yo voy a hacerlo. Rompí el sobre y extraje mis órdenes. El capitán hizo lo propio en el otro extremo de la cámara. Leí. Órdenes del mando de la Liga Solar, relativas a la línea de conducta que debe seguir Harle Ripley, astromecánico de la expedición a Santipa número 1. El mencionado Harle Ripley seguirá las normas y ordenanzas conforme a lo dispuesto en el código náutico, hasta que la nave penetre en el campo de Santipa. En este momento debe seguir las órdenes del jefe, excepto en el caso de que proceda su apartamiento del servicio activo, por alguna causa imprevista. En tal emergencia, la dirección no debe necesariamente recaer en el mencionado Harle Ripley, sino en el miembro de la tripulación que, con mayor pericia, proponga un plan viable para alcanzar el siguiente objetivo. La expedición tiene que aterrizar en Santipa, si no está habitado, el planeta tiene que ser explorado hasta encontrar el origen del campo y destruirlo. Si está habitado, la actuación del jefe interino se acomodará a las circunstancias. No obstante, hay que meterse en la cabeza que el principal y único objeto de la expedición es destruir el campo de Santipa. Aquí terminaban las órdenes, pero garrapateado al pie de la página había un aditamento casi ilegible. Recuerde su último encuentro en el despacho, requiescat impace, y buena suerte. Las iniciales a lápiz correspondían a C. Ren. No cabía duda que se trataba del Dr. Ren. Me sentía tan perdido, que mis oídos empezaron a zumbar. Era evidente que el gobierno había gastado una enorme cantidad de dinero en el adiestramiento y equipo de la expedición. Pero nuestras órdenes eran todo lo confusas que se pueda imaginar. ¿A qué venía esta idea de dar las órdenes, por separado, a cada miembro de la tripulación? ¿Y qué órdenes? El proceder del comandante interino no se acomodará a las circunstancias. A esto le llamo dejarle a uno abandonado a sí mismo. Aquellas no eran las órdenes firmes, detalladas, que cualquier hombre de la armada está acostumbrado a recibir. Aquello era una locura. Bueno, claro que era una locura. ¿Qué podía esperarse de aquella tripulación? Empecé a desear, en serio, que el comité me hubiese vuelto loco a mí también, como a los demás. Estaba trabajando encima de la carta de navegar, cifrándola ahora 100 en la bitácora de anotación previa, para traspasarla al imprimator, cuando noté la presencia de alguien tras de mí. Se trataría del comandante, desde luego. Permaneció allí durante mucho rato y me daba cuenta de que me estaban espiando. Seguí quieto hasta que no pude más. Entré, dije sin moverme. No ocurrió nada. Escuché con tal atención, que podía percibir su respiración contenida. Empecé a sentirme inquieto. Tuve la desagradable sospecha de que, si daba la vuelta, quizá me tropezara con la caricia que emanaría de alguna pistola. Apretando las mandíbulas hasta que me dolieron los dientes, me levanté con calma y, sin mirar a mi alrededor, me dirigí al axiómetro y lo examiné. No sabía lo que me pasaba. Nunca había temido antes que me atacaran en cualquier momento y desde cualquier sitio. Soy un pobre diablo, un buen chico, acostumbrado a ser el mejor de los hombres, en aquel momento sentía que no seguía siéndolo. Yendo hacia el axiómetro, me separaba del hombre de la puerta cosa de unos dos metros. Era más seguro para ambos. Y de este modo, para volver a la mesa, tendría que dar la vuelta. Lo hice. No era el patrón. Era el químico Harry Boyd. Habíamos sido compañeros desde antiguo en la armada y sabía muy bien qué pie calzaba. Hola, Harry. ¿A qué viene este gesto? Estaba tenso. Había unas gotas de sudor en su labio superior. Sus raros ojos. El iris era tan negro como la pupila. Estaban despiertos y tan separados hacia las sienes que no podía verlos porque la luz del pasillo caía directamente sobre su cabeza. En su frente desnuda y prominente había dos profundas sombras rojizas y, por debajo de ellas, me estaba mirando. Hola, requiescat impace. Ocupado. No mucho. Entra y siéntate. Entró y se sentó. Dio la vuelta, pasando por delante de mí, y fue a tomar la silla del piloto de mando. Yo me senté sobre la carta de navegar, esto parecía natural, pero estaba a la que salta. Si tenía que moverme hacia cualquier dirección, e incluso levantarme, estaba a punto. Después de un momento, dijo. ¿Qué piensas de esto, requiescat impace? Y, con su gesto, quiso indicar la nave, santipa, la liga, todo. Me limito a trabajar aquí. Cité. Este era nuestro lema. Nuestra insignia, es el signo de la liga sobre un sol llameante bajo el cual hay una pantalla de ultraradio con estas palabras escritas, me limito a trabajar aquí. La famosa frase simboliza el más alto sentido del deber. Harry sonrió con una sonrisa verdaderamente enfermiza. Si he visto alguna vez a un hombre con algo que le corroía su interior, este era Boigo. ¿Qué te ocurre? Le pregunté tranquilo. ¿Alguien te ha hecho algo? Miró furtivo y se acercó. Requiescat impace, quiero hablarte. ¿Quieres cerrar la puerta? Iba a negarme, pero pensé que las ordenanzas podían relajarse un poco en aquel ataúd. Me levanté y fui a empujar la puerta, que se deslizó, cerrándose. Date prisa, dije. Si viene el comandante y encuentra la puerta cerrada, empezará a repartir puñetazos. En cuanto la puerta estuvo cerrada, Harry se desmoronó del todo. Es la primera vez, en dos días, que me siento cómodo, dijo. Me miró con súbita suspicacia. Requiescat impace, cuando compartíamos la misma habitación en Venus City, ¿de qué color era la cubierta en que acostumbraba a guardar mi manual náutico? Fruncí las cejas. Solo la había visto un par de veces. Azul, dije. Muy bien, se secó la frente. Es exacto, dio un par de respingos y prosiguió. Requiescat impace, ¿querrás mantener en secreto lo que voy a contarte? Aquí no puede uno fiarse de nadie. De nadie. Asentí. Bueno, siguió con voz forzada. Yo sé que este es un viaje cicatero. Me consta que la tripulación ha sido elegida entre una especie de... Bueno, que no es normal. Lo dijo con convicción. La liga tendrá sus razones especiales para enviarnos y yo no los censuro. Pero algo se ha estropeado. ¿Piensas que Santipa se apoderará de nosotros? Un... Santipa ya se está apoderando de nosotros, ahora. Se volvió a sentar triunfante. No me digas. Lo digo. Ya sé que está lejos, a una distancia de innumerables millares de años, Luz. Pero no hace falta que te explique el poder que tiene Santipa. Para un poder tan enorme, nuestro miserable proyecto no es nada. Cualquier fuerza que puede irradiarse hasta a casi mil millones de millas de diámetro, puede lanzar al mismísimo infierno contra nosotros aún a una mayor distancia. Puede ser, dije. ¿Y qué están haciendo ahora? ¿Nos están estudiando? Susurro. Están espiando a cada uno de nosotros, cada acto que realizamos, cada reflejo mental. Y, uno a uno, se nos están llevando. Ya han pillado a los mellizos Hartley y a Bortbrecht, pronto me tendrán a mí. De los demás, no sé nada, pero ya les llegará el turno. Están apoderándose de nuestras personalidades y sustituyéndolas por las suyas propias. Te digo que aquellos tres hombres, y pronto yo con ellos, ya no son humanos, son Santipianos. Espera, le dije con paciencia. No estás haciendo conjeturas. Nadie sabe si Santipa está habitado y dudo mucho que la sustitución de que me hablas pueda hacerse. ¿No lo crees? Por piedad, requiescat impace, por tu propio bien, haz un esfuerzo para creerme. El campo de Santipa es una idea fuerza, ¿verdad? Escucha, si tú lo ignoras, a mí me consta, se ha escogido a esta tripulación por su odio contra Santipa. ¿Sabes por qué? La liga espera que este odio actúe como una defensa natural para desviar, en cierto modo, el campo. Piensan que quedará lo suficiente de nuestras mentes, cuando estemos dentro del campo, para que cumplamos nuestro objetivo. Están equivocados, requiescat impace, equivocados. La misma existencia de este odio común es lo que nos ha descubierto. Ellos, los Santipianos, se han estado preparando durante estos días y ya están realizando su trabajo a bordo. Se calmaba y yo procuraba animarle con preguntas cariñosas. ¿Cómo sabes que los Santipianos se han apoderado de esos tres hombres? Hoy hablar a los mellizos Hartley en el corredor, hace dos días. Estaban discutiendo a propósito de sus órdenes. Ya sé que no tenía que haber escuchado, pero tenía mis sospechas. ¿Hablaban de sus órdenes? Tenía entendido que se trataba de órdenes confidenciales. Lo eran. Pero no puedes esperar que los Hartley se preocupen por eso. Sea como sea, lo cierto es que Joe hacía confidencias a propósito de una nota que había al pie de sus órdenes y que le indicaba que únicamente había un hombre cuerdo a bordo. Phil se burlaba. Decía que él sabía que él estaba cuerdo y que sabía que Joe también lo estaba. Entonces yo voy y digo, solamente un loco se hubiese atrevido a dudar de la liga, un loco o un enemigo. Los Hartley pueden estar desequilibrados, pero son todavía racionales. Son todavía hombres de la armada. Por consiguiente, deben de ser enemigos, ya que un hombre de la armada jamás dudaría de la liga. Oía aquella lógica dudosa, formulada con voz intensa y convincente, y no sabía qué pensar. ¿Y qué me dices de Bort Brecht y de ti mismo? Bort. Ah, sus labios se fruncieron. Puedo percibir un ego extraño cuando le hablo. Es desesperante. Odio a Santipa, dijo salvajemente. Pero todavía odio más a Bort Brecht. Lo único que puedo odiar más que a Santipa es a un santipiano. Y esto prueba lo que estaba diciendo. Extendió las manos, como en un juramento. En cuanto a mí, requiescat impace, me estoy volviendo loco. Lo noto. Veo cosas, y, cuando ya lo sea, seré uno de ellos. Y entonces todos estaremos perdidos. Por el momento solo hay un hombre cuerdo a bordo y este soy yo. Cuando me haya convertido en un santipiano, estaremos predestinados a la destrucción y cuando esto ocurra, te ruego que me mates. Entonces estaba medio histérico y, durante un momento, le dejé que se cociera en su propia salsa. Así, yo, ¿te parezco loco? Pregunté. Puesto que tú eres el único hombre en sus cabales. Loco, no, dijo precipitadamente. Un esquizo. Pero sigue siendo racional, de no ser así, no hubieses recordado el color de la cubierta de mi libro. Me levanté y le tendí una mano para ayudarle a levantarse. Se echó hacia atrás. No me toques, chilló y, cuando yo retrocedí, intentó sonreírme. Perdona, requiescat impace, pero no puedo fiarme de nada, podrías ser un santipiano y, al tocarme, podrías. Pero me voy. Yo. Salió con sus ojos negros y llameantes entornados. Me quedé mirándole cómo se alejaba por el corredor, desde el umbral de la puerta. Adivinaba lo que le estaba ocurriendo, una paranoia, pero de las de verdad. Tenía la manía de persecución característica, la intensidad de expresión, la lógica peculiar dirigida hacia un solo objetivo e, incluso, delirio de grandezas. ¿Va? Y se figuraba que él era el único hombre a bordo que conservaba íntegra sus facultades mentales. Me volví hacia la carta de navegar, profundamente preocupado. Harry siempre había sido un hombre muy reservado. Seguro que no sería él quien esparciera el pánico a bordo. Pero lo mejor sería advertir al capitán. Me estaba preguntando por qué les habrían dicho a los mellizos Hartley, a Harry Boygui a todos los demás que todos los de a bordo estaban majaretas menos yo, cuando entró el comandante. Requisca timpace, dijo sin más preámbulo. ¿Se ha peleado usted alguna vez con Hawk McCoy? No, por Dios, dije. Nunca le había visto antes de embarcarnos. Desde luego, he oído hablar de él. ¿Por qué me lo pregunta? Parks me miraba de una manera rara. Acaba de salir de mi cámara. Me ha soltado todo el argumento de una comedia, incluyendo cantables y bailables, según el cual todo el mundo le conoce a usted como a un consumado saboteador interplanetario. Ha dado nombres y fechas. Los nombres me son de sobra conocidos, pero en cuanto a las fechas, bueno, yo mismo le puedo proporcionar una magnífica coartada para la mitad de ellas. Esto no se lo he dicho, pero diantre, casi me hubiese convencido. Otro, exclamé. Y entonces le conté lo de Harry Boyd. No creo que el Dr. Ren se figurara que empezarían a desmoronarse tan pronto, dijo Parks, cuando hube terminado. Estos muchachos estuvieron en observación en el laboratorio durante tres años tremendos, usted ya lo sabe. No lo sé, dije. No sé ni jota de lo que aquí ocurre y sería mejor que supiera algo antes de que mi sentido común empiece también a estropearse. Vaya, requiescat impace. Está usted muy excitado. Bien, sí, lo estaba. Parks añadió. No sé mucho más que usted, pero esta historia que le ha contado Harry Boyd comprende dos conjeturas muy astutas. Por ejemplo, creo que tiene razón cuando dice que el departamento algo les ha hecho a las mentes de, bueno, de algunos de los tripulantes, para convertirlas en una coraza contra el campo. Pocos hombres se han acercado a él conscientemente, y los que lo han hecho, estaban muertos de miedo. Ya se sabe que el miedo es la mejor de las puertas para que pueda entrar la cosa temida, si no me cree, pregúnteselo a un buen hipnotizador. El odio es algo muy distinto. El odio puede convertirse en un bloque psicológico contra el miedo y la cosa temible. Y la clase de odio que estos pobres diablos sienten por Santipa, es algo fuera de lo normal. Son locos, pero no están ajustados, y esto no es pura casualidad. Cuando choquemos con el campo, me ha puesto cualquier cosa que ejercerá menos efecto en nosotros que sobre la multitud de pobres diablos que intentaron atacarlo. Esto parece sensato. Y, oiga, capitán, ¿qué me dice usted de esa historia de que haya a bordo un solo hombre cuerdo? Más coraza, dijo Parks. Pero coraza contra el mismo hombre. Harry, por ejemplo, fue convertido en paranoico, que es un tipo de alienado razonador, pero al mismo tiempo está convencido de que es el único que está cuerdo. Si él se figurara que su mente fue manipulada y no únicamente experimentada, ya se habría alzado para transformarlo todo y más de la mitad por lo menos del trabajo llevado a cabo por el departamento de psicología habría quedado anulado. Esto trajo algunos recuerdos alarmantes a mi memoria. Capitán, ¿cree usted que hay un hombre cuerdo, normal, a bordo? Si, uno se sonreía en silencio. Sé lo que está usted pensando. ¿Usted haría algo para comparar sus órdenes con las mías, no es eso? Exacto. Pero no lo haré. Son confidenciales. No me permitiría hacerlo, aunque usted lo quisiera. ¿Por qué? Bueno, diga. Porque usted es un oficial y yo soy un caballero. Por fin, ya en mi litera, pude descansar, deseando que llegáramos al campo y acabar de una vez. Quería pensar en algo constructivo. Intenté recordar lo que había dicho exactamente el Dr. Rennie, cuando lo logré, me dolió haberlo alcanzado. ¿Usted está acuerdo? Dijo. Y añadió. Ha estado usted sujeto a fuerzas psíquicas que eran capaces de volver absolutamente loco a un hombre normal. Ambas afirmaciones podían ser dos cosas absolutamente distintas. Había sido lo bastante pretencioso para creer que ambas significaban lo mismo. Bueno, había que dar la cara. Estaba loco. No me sentía tal. Pero tampoco se sentía así Harry Boyd. Él pensaba que se volvería loco, pero estaba seguro de que todavía no lo era. Y, en todo caso, en qué consistía la demencia. A bordo de esta nave era normal al odiar a Santipa, de tal modo que, al pensar en ella, se sintiera enfermo y que sudores fríos le recorrieran el cuerpo. Paranoia. Persecución. ¿Me sentía yo perseguido? Únicamente me perseguía el pensamiento de nuestro deber hacia Santipa y que la persecución era Santipa y no el deber. ¿Tenía yo delirios de grandeza? Desde luego que no. Pero no había yo deducido, lógicamente, que Boyd sentía aquellos delirios, puesto que pensaba que era él el único hombre cuerdo a bordo. ¿Por qué motivo el departamento había puesto un hombre cuerdo a bordo, si es que lo había? Tal vez para estar seguros de que un hombre reaccionaría diferentemente de los demás cuando llegásemos al campo y, de este modo, podría dirigir. Tal vez, únicamente para hacer creer a cada uno que era él el cuerdo, aunque no lo estuviese ninguno. Mi pobre y fatigado cerebro descansó y me puse a dormir. Tuvimos dos accidentes antes de que llegáramos al cerco. Harry Boyd se degolló en el lavabo, y mi dulce y viejo amigo galleta aplastó la cabeza de Hawk McCoy. Era un espía insurreccionista, insistía una y otra vez, mientras lo encerrábamos bajo llave. Después de esto, todos nos manteníamos a distancia unos de otros. Desde aquel día hasta que nos lanzamos a la estación galáctica, cerca de Betelgeuse, no creo que cruzara más de diez palabras con los compañeros, aparte las que exigiera el servicio. Sentía lo de Hawk porque, después de todo, era un buen chico, pero mi pesar se atenuó recordando su visita al capitán. Había faltado poco para que él me hiciera lo mismo. Metidos de nuevo en el espacio normal, hacíamos maniobrar nuestro ágil y pequeño barquichuelo dentro de una órbita alrededor del inmenso sol y expelíamos nuestros detectores. Su información no sería mucha, llegado el momento, puesto que su radio de acción no era mucho mayor que el diámetro del temible cerco. El planeta loco apareció flotando en nuestras pantallas de observación y en cuanto pude observarlo llamé a nuestro comandante. Santipa era un planeta extrañamente deslustrado a pesar de estar muy cercano a su estrella. Relucía como plata muerta, como la carne de un cadáver iluminado por la luna. Parecía como arrugado y remendado, y, tal vez a causa de algún disturbio etéreo, parecía latir suavemente de polo a polo. No era redondo, en absoluto, sino que parecía boide, con la punta más pequeña dirigida hacia Betelgeuse. Tendría, aproximadamente, el tamaño de dos o tres lunas. Mirándole, pensaba en los millares de hombres de mi misma condición que habían sido presa de sus garras y en las bellas naves de guerra que habían caído dentro de su campo de acción para desaparecer. ¿Habían estallado, en realidad? ¿Eran cautivas de alguna rara y horrible raza? Santipa había resistido siempre a cualquier clase de ataque. Había engullido minas atómicas y torpedos sin el menor efecto visible. Aparentemente, era impenetrable a cualquier vibración de rayos conocida por el hombre, pero era materia y fácilmente podría ser roída por la acción de la infraartillería si podíamos acercarnos lo bastante. Las corrientes gemelas de la nueva arma de fuego, intensamente cargadas de positrones, por un lado, y de mesatrones por el otro, podrían destruir cualquier cosa que se encontrara en el punto de su convergencia. Pero un infracañón tiene un alcance inferior a las 500 millas. En los casos pasados, las tripulaciones que llevaban consigo armas de este tipo habían llegado muertas o enloquecidas al campo de tiro. En cuanto llegó, el capitán Parks convocó a toda la tripulación en la cámara de mando. Nadie habló mucho, nadie necesitaba mayor información, en cuanto vieron la imagen de Santipa en la pantalla, que se encontraba emplazada en la parte alta de la pared delantera de la habitación. Bortenbridge, el moreno ingeniero, quiso saber cuándo llegaríamos al campo. Dentro de unas dos horas, dijo amablemente el capitán. Tuve que sujetarme con las dos manos para no dejar escapar un gruñido. Estaba mintiendo a sangre fría. Toparíamos con él dentro de media hora y puede que antes todavía, según mis cálculos. Sospeché que tendría sus motivos para mentir. Quizá pensara que así daba facilidades a la tripulación. Parks se apoyó negligentemente en los integradores y dijo, como si estuviera haciendo un brindis en un banquete. Caballeros, pronto sabremos a qué atenernos. Tengo instrucciones de la liga para que les dé cierta información. Todo el mundo debe estar preparado para obedecer al que evidentemente sea el caudillo, cuando nos encontremos dentro del campo. Puede que no sea yo este caudillo. Ese caso ha sido previsto. Cada hombre debe fijar en su mente nuestro único objetivo, la destrucción del campo de Santipa. Uno de nosotros conducirá a los demás hacia este objetivo. Si no parece que nadie esté en disposición de mandar, tendremos que designar un capitán interino. Breach levantó la voz. Capitán, ¿cómo sabemos que este caudillo que ha sido previsto no es ni Harry Boyd ni McCoy? Lo ignoro, dijo Parks gravemente. Pero lo sabremos, lo sabremos. Veintitrés minutos después de haber aparecido Santipa en la pantalla, ya entrábamos en su campo. Todo el mundo se hallaba todavía en la cámara de mando cuando penetramos en él. Recuerdo que se me doblaron las piernas y cinco de los demás resbalaron y cayeron sobre cubierta. Les digo que se trata solo de un puerco con plot insurreccionista, gorgojeó galleta. Entonces me caí también sobre cubierta. Algo me hacía daño, pero no sabía exactamente dónde me encontraba. Estaba bajo la máquina de tortura del Dr. Grenfell, estaba atormentando mi mente, escalofriando mi cerebro. Podía sentir todas y cada una de sus circunvoluciones. Eran cada vez más frías, más amplias y, muy pronto, ahora mismo, harían estallar mi cráneo, el laboratorio, los edificios y enfriarían la tierra. Dentro de mi pecho sentía calor y, desde luego, no ignoraba la causa. Yo era Betelgeuse, el más poderoso de los soles y mi propio calor caldeaba la mitad de una galaxia. Pronto la destrozaría y entonces empezaría lo bueno. Toda la oscuridad del gran espacio cayó sobre mí. Déjenme solo. No me importa lo que ustedes quieren que se haga. Quiero estar solo, aquí. Pero nadie quería que yo hiciera nada. ¿De dónde procedían entonces aquellos murmullos? Ah. Yo quería que se hiciera algo. Hay algo que hacer. Levantarme, levantarme, levantar. Está muerto. La muerte no es más que un sueño y un olvido, y él está dormido y lo ha olvidado todo, luego está muerto. Era Phil Hartley. Había caído con toda la fuerza de su peso a mi lado, y se desgañitaba chillando a voz en cuello, como un mono apresado en la evidencia de sus propios argumentos. Y era raro, porque, en realidad, no discutía con nadie. El comandante estaba sentado silenciosamente en la silla del piloto, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Jo Hartley estaba muerto o desmayado sobre cubierta. Galleta y Bortbrecht estaban sentados en el suelo, con las manos asidas, como chiquillos, contemplando extasiados la pantalla. Un cuadrante de Santipa la ocupaba por completo. La superficie del planeta palpitaba evidentemente y era una visión bellísima. Yo quería contemplarla más según iba acercándose, pero antes, había algo que tenía que hacer. Me levanté dolorido. Dadme un poco de agua, le murmuré a Phil Hartley. Me miró, chilló y fue a esconderse debajo de la mesa de derrota. La visión de Santipa me cautivó de nuevo, pero pude apartarme de ella. Era la cosa más deseable que jamás había visto y me prometía cuanto yo pudiera desear. Pero, antes, tenía que hacer algo. Quizás alguien pudiera decirme qué era. Sacudí el hombro del capitán. Márchese, dijo. Lo volví a sacudir. No me contestó. La furia estallaba en mi cerebro. Le levantó muy erguido y vocífero. Dejadme solo y volvió a caerse sobre su asiento. Al oír el ruido, Bortdredge se balanceó sobre sus pies y se nos acercó. Cuando soltó la mano de galleta, éste empezó a llorar silenciosamente. Voy a ser yo quien de las órdenes, dijo Bortd. Yo estaba encantado. Hacía tiempo que se había dicho algo sobre alguien que sabía dar órdenes. Tengo que hacer algo, le dije. ¿Sabe usted qué es? Venga conmigo y se dirigió zanfarroneando hacia la pantalla. Mire, ordeno. Y luego se sentó al lado de galleta y volvió a perderse en su ensimismamiento. Galleta seguía llorando. No es esto, dije, dudando. Creo que me da una orden equivocada. ¿Equivocada, berreo? Equivocada. Yo no me equivoco nunca. Se levantó de nuevo y, antes de que me diera cuenta de lo que iba a hacer, me dio tres puñetazos en la mandíbula. Di contra el suelo al caerme y tropecé con Joe Hartley. Joe no se movió. Estaba vivo, pero parecía que le importaba todo un bledo, no le quedaban ánimos ni para soltar un taco. Permanecí echado allí mucho rato antes de poder levantarme de nuevo. Quería matar a Bortdbridge, pero había algo que tenía que hacer antes. Volví hacia el capitán y le eché de la silla a puntapiés. Refunfuñó y fue a agazaparse junto al mamparo. Las lágrimas seguían surcando sus mejillas. Me hundí en el asiento, mis manos vagabundearon ociosas sobre los mandos sin tocarlos y mis ojos, todos, desesperadamente abiertos, intentaban huir de la fascinación de Santipa. Me pareció que me encontraba muy cerca de aquella cosa que tenía que hacer. Mi mano derecha tocó el interruptor de disparo del infracañón, se adelantó, volvió hacia atrás y volvió a adelantarse. Audazmente, conecté otro enchufe. Una red de fibras cruzadas y un brillante círculo central aparecieron en la pantalla. Eso era, pensé. Bortdbridge aulló como un perro apaleado cuando apareció la red, pero no se movió. Puse el arma en acción y empuñé el gatillo con una mano, fijando el punto de mira. Cerca de la superficie del planeta revoloteaba una esfera de llamas con un punto negro en el centro. Era esto. Me reía nerviosamente y presioné el gatillo hacia adelante. La bala se sumergió dentro del misterio de plata vieja, dejando el vacío de un gran cráter. Empujé y tiré del punto de mira, sabiendo que mi querida y pequeña bala estaba quemando y despedazando marcando un inexorable camino sobre las partes vitales del planeta. Lo alargué hacia la superficie, lo subí, lo bajé, lo dirigí a la derecha y a la izquierda, corté y volví a accionarlo y lo separé con violencia. Bortdbridge estaba acurrucado como un antropoide, con las rodillas dobladas, los nudillos encima de la cubierta, la rabia endureciendo sus facciones, los ojos fijos en aquella escena de destrucción. Tras de mí, Phil Hartley se balanceaba sobre la punta de los pies, y cada vez que aparecía la bola de fuego exhalaba pequeños chillidos de dolor. Bortd giró como una peonza y, de un salto, se puso a mi lado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Quién ha hecho eso? Ha sido él, dije inmediatamente, señalando a Joe Hartley. Ya sabía que, con esto, le jugaba una mala pasada a Joe, pero sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer y que Bortd intentaría detenerme. Bortd saltó sobre la silueta postrada empleando los dientes, los puños, las uñas y los pies. Phil Hartley dudó solo un momento, se arrancó de la visión fascinante de Santipa obedeciendo a una orden muy lejana. Entonces Joe lloró agónico y Phil, prototipo humano de una catapulta, golpeó a Bortd en el centro de la nave. Detrás y delante, a un lado y a otro, la batalla sangrienta se endurecía mientras Galleta sollozaba y el comandante, sumido en su estado de introspección, lloraba silenciosamente. Y yo hería, destruía, desmenuzaba Santipa. Puse ahora mayor tiento y logré un corte casi de polo a polo. Los bordes del corte se abrieron como si el planeta hubiese estado recubierto por una capa de papel. Bajo el corte apareció un color aceituna, salpicado de rojo. Corte por esta incisión una y otra vez. Cada vez profundizaba más en el corte con mis granadas. El loboide, debilitado, intentaba cerrar los bordes, pero la granada irresistible rebanaba los propios bordes al pasar. Cuando ya casi lo había cortado del todo, toda su estructura cayó sobre sí misma, horriblemente. Tuve una sensación súbita de ligereza y luego experimenté una agonía insoportable. Recuerdo que me tendí, echándome hacia atrás en la silla, luchando contra aquella horrible sensación de angustia que nacía dentro de mi cuerpo y luego me caí contra la cubierta, dando con la cabeza y los hombros en el suelo. Entonces, volví a encontrarme a mí mismo, en una magnífica oscuridad. Había una sucesión de luces que me herían, de olores reconfortantes, de sonidos de arcos y de caídas de agua. Algunas de estas sensaciones estaban separadas de las otras por espacios de semanas, otras por momentos. A veces estaba consciente y me daba cuenta de que había gente que andaba de puntillas a mi alrededor. Una vez me pareció oír música. Pero, por fin, me desperté. Suavemente, una mano, se había puesto sobre mi hombro. Levanté la vista. Era el Dr. Rem. Parecía más viejo. ¿Cómo se siente, requiescatín pase? Hambriento. Se rió. Espléndido. ¿Sabe dónde se encuentra? Agité la cabeza, maravillándome de que no me doliera. En la tierra, dijo. En el hospital psiquiátrico. Hijo mío, las ha pasado usted moradas. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido absolutamente todo lo que debía ocurrir. Conocemos toda la historia gracias a las cintas magnetofónicas de fuera y de dentro de la nave. Usted hizo pedazos a Santipa. Accidentalmente, hizo usted que Bortbrecht se lanzara sobre el grupo Hartley que, luego, materialmente, le despedazaron. Esto costó tres vidas, pero Santipa ya no existe. ¿Quiere usted decir que rompí el proyector, la pantalla, o lo que fuere? Quiero decir que destruyó usted Santipa, que mató a Santipa. El planeta era algo, algo que difícilmente me atrevería a pensar. ¿Ha visto usted, alguna vez, en la tierra, a una medusa? ¿Quiere usted decir uno de esos seres gelatinosos que extienden sus tentáculos para pescar peces mientras flotan sobre la superficie del mar? Exacto. Una medusa. Pues bien, esto era Santipa, y tenía un extraño campo mental a su alrededor, como sus tentáculos. Era un habitante del espacio. Arrebataba cuánto entraba en su camino, mataba cuánto vivía y digería lo que podía digerir. El examen de las fotografías demuestra que se disponía a lanzar un gran número de esporas. Después de otra vuelta alrededor de Betelgeuse, lo hubiese hecho. Empezaba a recordar. Y, ¿cómo ha sido que me encuentro en este estado? Usted estaba menos protegido que los demás. Cuando adiestramos a la tripulación, separamos cuidadosamente sus personalidades, el odio paranoico les llevó hasta el campo y hubo una reversión instantánea a un estado maníaco depresivo una vez estuvieron bajo la influencia del campo. Pero usted fue la única personalidad que no pudimos disgregar. Por esto usted tenía que ser el caudillo. Por esto estaba destinado a realizar el trabajo. Nosotros no pudimos hacer otra cosa que imponerle un deseo, el de destruir Santipa, y usted hizo el resto. Cuando el peso psíquico del campo quedó destruido, su mente sufrió un colapso. Y nos ha dado un trabajo muy laborioso lograr reedificarle, permítame que se lo diga. ¿Y por qué todo aquello de que solo había un hombre cuerdo? Ren se sonrió. Para mantener al resto de la tripulación lo suficientemente seguros de sí mismos, y para evitarle a usted la tentación de hacerse cargo de todo antes de llegar al campo, sabiendo que todos los demás, incluido el capitán, no eran responsables de sus actos. ¿Qué les ocurrió a los otros cuando desapareció el campo? Se convirtieron en algo que parece normal. Pero no lo son enteramente. El intendente, por ejemplo, detuvo a toda la tripulación al llegar a la tierra, y nos la entregó como espías. Pero, en cuanto a usted, hay una misión que le espera. Si es que quiere. Sí, quiero. Me golpeó la espalda y me dejó. Entonces me sirvieron un rancho extraordinario. Chismosa. Era ella muy pizpireta y, antes de que ambos nos diésemos cuenta, le había rodeado la cintura con mis brazos y sus ojos profundos me cautivaron con sus pestañas. Quizá yo apretara demasiado y me entretuviera en la caricia, debió de ser así porque, al recobrar el equilibrio, ella se soltó, esquivándome como una anguila. Lo siento, Balbucci. Picara, levantó una ceja, mientras los dos párpados descendían, modestos. No hay de qué, dijo, con el son melodioso de un violonchelo en sus notas graves. Pero podía usted haber indicado que iba a cambiar de dirección. Lo que había ocurrido era que yo quise adelantar a aquel grueso individuo que intentaba apoderarse de mi taxi, al hacerlo, tropecé con la chica y a poco la hago caer. Ella saludó y yo junté los tacones y me llevé la mano al sombrero para despedirme. Suspiré y llamé a otro coche. No me faltaban amistades y mi pequeño carnet de notas estaba lleno de encantos como el que dejaba, podía exhibir una larga lista de teléfonos. Pero aquella chica me recordaba algo, me parecía haberla visto en mis mejores tiempos de calavera, cuando, en vez de pasar todas las noches aguantando todo un programa de radio y los días tomando notas para mis artículos, yo era alumno de una escuela de categoría y capitán de su equipo de baloncesto. Entré en el coche y di la dirección del restaurante donde había quedado citado con Silvia. Me había costado mucho convencerla para que me acompañara a cenar, y, ahora que lo había conseguido, no me hacía ni pizca de gracia comer con ella. Miré por la ventanilla del taxi y vi a la preciosidad con quien acababa de tropezar. Andaba lentamente, como si mirara ensimismada algo fascinante que debía de encontrarse a dos kilómetros de distancia y a cien metros de altura, y que se reflejaba en su media sonrisa encantadora. Su cabello era largo y negro y se ensortejaba hacia adentro justo al nivel de su cintura, acentuando la finura del talle. Jamás había visto pelo más bonito y, por si fuera poco, la línea de su rostro era preciosa y el ángulo de sus ojos garzos. Pare, le grité al taxista. Debió de figurarse que me había dado un ataque. En esto se equivocaba, porque el ataque había sido antes, bien que entonces no me diera cuenta. Sea lo que fuere, frenó con tal fuerza que hizo un estropicio de dólar y medio en sus frenos, mientras tomaba mi dólar, que casi le tiré, al tiempo que me lanzaba fuera del coche. Le dejé que prosiguiera su improductiva carrera. Oiga, yo. ¿Eh? Dijo con su voz de contralto. Mi amigo la apisonadora. No se confunda, repliqué, rápido. Diga a su muy querido amigo Eddie Gretchen. Oh, guiñó un ojo. Y añadió. ¿Desde cuándo y dónde Eddie Gretchen se ha convertido en mi muy querido amigo? Desde Danfino, dije. Y empezamos a andar. Ella me miró sin torcer la cabeza y me dio a entender que una cosa era seguir el mismo camino que hacerlo juntos. Esto solo depende de usted, le dije. Y crea que me gustaría que me lo permitiera. En realidad, ya la conozco y la he seguido como un sabueso. Pero he de confesarle que no recuerdo cuándo ha sido. Usted es como un sueño truncado por un maldito despertar. Pero, dígame, ¿usted conoce mi cara y ha retenido mi nombre? ¿Qué le dicen estos dos datos? Nunca me casé con usted, dijo Altanera. De modo que mal puedo retener su nombre. Y no me gusta su cara. Acostumbrada a la de usted, no puedo censurarla. Ahora se sonrió. Eres incorregible, Eddie. Por un momento me sentí radiante, pero pronto me di cuenta de que no tenía la menor intención de darme facilidades. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuando nos conocimos, entonces? El año que el Cobina High les zurró a sus cinco gamberros por 48 a 17. Fue por 48 a 19. Corregí, indignado. Y se llamaban los cinco guerreros. Pero eran unos gamberros, dijo ella, riéndose con ganas. Eran auténticos guerreros, gruñi. Y, además, los árbitros. Ejem. ¿No será usted la taimada Mazzi? No. Nadie me conoce lo bastante para llamarme de ese modo. Soy María Andergat. Para usted, Miss Andergat, Mr. Gretchen. Aja. Mazzi, confiesa, cariño, ¿cómo se llamaba el equipo? Los cinco guerreros, reconoció, risueña. Así está bien, María. La tomé del brazo y me sentí feliz. Pero eran unos gamberros, insistió. No quise discutir. En una terraza de la avenida encontramos una mesa donde pudimos seguir nuestra charla. Creo que, durante tres horas, no aparté ni una sola vez los ojos de su cara. Era increíble. Cuando la había encontrado por primera vez, era una refugiada que había venido de alguno de los Países Bajos hacía cuatro años. Tenía entonces un acento encantador, que había sustituido por una bella dicción académica, de modo que hablaba un inglés perfecto, como sólo lo gastan los que lo aprenden como una lengua extranjera. En sus días escolares había sido una pequeña vampiresa. Era muy formalita y poseía una energía profunda y especial. Mi mayor recuerdo era la noche en vela que había pasado después de nuestra primera y única salida. Era algo maravilloso. Me preguntaba qué clase de mujer sería una chica como aquella cuando madurara, y lo que más me maravillaba era pensar cómo, durante toda la tarde, había conseguido mantenerme a respetable distancia sin necesidad de llegar a las manos. Y lo más gracioso era que esto me parecía estupendo. Nunca estropeé esta sensación, pidiéndole otra cita, era demasiado perfecta. Para la especie de indio salvaje que yo acostumbraba a ser, una cosa así significaba algo. Y ahora la tenía aquí, a mi lado, contándome que había heredado algo de dinero y que, después de haberse licenciado, había pasado cuatro años en un pequeño colegio del norte, en los lagos, estudiando hasta quemarse las cejas. ¿Qué ha estudiado? Me miró extrañamente. Espiritismo. Manifestaciones psíquicas. Más que nada, los misterios de la posesión. He leído un millón de libros y he rechazado un millón de teorías equivocadas. Pero creo que he comprobado la mía desde un principio hasta el fin. ¿De qué se trata? La posesión es un hecho cierto. Cualquiera puede ser un poseído. Yo misma puedo ser poseída. Me gustaría comprobarlo, dije. Ella lo tomó en el buen sentido, si bien sus ojos me dijeron que no se le escapaba la malicia. La posesión psíquica es algo muy raro. Pero no tan raro en la forma que usted se figura. Estoy segura de que habrá leído libros, historias, artículos sobre este tema. De cómo los espíritus se mueven a nuestro alrededor y entre nosotros y de cómo estos seres, ya sea bajo la forma de espíritus elementales o familiares, a veces se apoderan de nuestro ánimo y nos obligan a hacer cosas extrañas, ajenas a nosotros mismos. Bueno, no es esto en absoluto, no se trata de nada psíquico, sino psicológico. Lo he comprobado. Mientras hablaba, su voz empezó a apagarse y a hacerse opaca y su mirada parecía lejana. Diríase que luchaba desesperadamente para mantener la atención en lo que estaba diciendo, pero parecía como si otra conversación, inaudible para mí, la distrajera. ¿Sabe usted que una cuerda vibratoria nunca da su tono completo si no tiene una caja de resonancia tras de sí? Igual ocurre con el espíritu que posee a la gente. Mi cuerda vibratoria, en esta comparación, es la punta de este espíritu. Existe una mente que emana un recelo y la caja de resonancia es. Se interrumpió mirando hacia atrás, por encima del hombro, a una mujer que estaba sentada sola en una mesa próxima. Yo me había dado cuenta antes que ella porque tenía una expresión de maldad en su cara y por la escueta galantería del hombre que había estado sentado con ella. Parecía como si fueran algo así como casados, y lo estuvieran encontrando pesado. María medio se levantó, me miró y, haciendo un esfuerzo, volvió a sentarse. ¿Qué le ocurre? ¿No se siente bien? Pregunté. ¿O no, no, estoy bien. Únicamente qué? Sorbió su bebida, volvió a mirar por encima del hombro, lanzó un profundo suspiro y sonrió. ¿Alguien que usted conoce? Pregunté. Sacudió su cabecita. ¿Dónde estábamos? Estaba aquí, conmigo, mirándome muy cariñosa y acababa de decirme que el espíritu poseedor es, en realidad, una emanación de la suspicacia. Eso es. Y tiene su caja de resonancia en la mente de alguien que tiene una conciencia culpable. Suspicacia y culpabilidad, cuando estas dos cosas se combinan, forman una poderosa entidad psicológica que se apodera de la mente que está predispuesta a ser poseída. Esta musiquita es muy intrincada para mí y es un tema que no me interesa demasiado, dije, rascándome una oreja. Y, ahora que usted lo ha puesto en claro, ¿qué ha conseguido con ello? Se encogió de hombros. ¿De qué sirve cualquier conocimiento una vez conseguido? Puede que algún día, alguien más inteligente que yo averigüe cómo aprovechar lo que yo he descubierto. En lo que a mí se refiere, ya me he enterado de cuánto quería saber. Me miró, había algo detrás de esta declaración y tras la profunda mirada que la acompaño. Era una chiquilla suave y esbelta, el ser humano más equilibrado y reposado que jamás hubiese visto, pero, sin embargo, tras esta armadura que llevaba puesta como una defensa, había una especie de terror infantil hacia algo que no podía comprender. No encajaba lo uno con lo otro, carecía de sentido. Me hacía temblar un poco y sentirme dispuesto con devoción extremada a compartir con ella, no importa lo que fuera. No importa lo que fuera. Se reía a escondidas. Dije, eh, estaba pensando en algo, Eddie. Usted parecía llevar una prisa tremenda cuando me hizo tambalear al chocar conmigo en la avenida. ¿Qué habrá ocurrido con el compromiso que tenía? Oh, esto, yo, repampanos. Me levanté de un brinco. Apareció en mi mente el horrible cuadro de Silvia sentada durante tres horas en un restaurante. Me excusé ante la sonrisa de María y salté al teléfono. A mitad de camino tuve la impresión de que María había recordado de un modo misteriosamente súbito. Una de las cabinas telefónicas vi que estaba ocupada por aquel señor de gesto glacial que estaba sentado en la mesa cercana a la nuestra. Estaba ante el micrófono y le sonreía con una mirada de almíbar. Odio esta clase de tipejos. Me deslicé hasta la próxima cabina y marqué un número. Mientras esperaba la conexión, eché una mirada a la mesa. María no estaba allí. Me quedé helado. Esto estaba bueno. Mientras yo llamaba a una chica para excusarme de haberla dado un plantón, otra hacía conmigo lo mismo. Cuando tuve línea, pedí que llamaran a Silvia. Mientras esperaba, miré otra vez, me había equivocado, María no se había ido. Estaba en la mesa próxima, hablando seriamente con el basilisco que allí estaba sentado. Noté cómo se me levantaban las cejas. ¿Qué significaba mentirme diciéndome que no conocía a aquella gente? ¿Por qué habría mentido? Pese a la distancia, pude ver cómo la cara de la mujer se ponía sombría y osca, mientras María le susurraba algo al oído. Cuando su rostro adquirió todas las apariencias de un mascarón de proa de un barco de combate, se levantó y se dirigió hacia los teléfonos. Tuve el impulso de irrumpir en la próxima cabina y advertir al hombre que la ocupaba de la llegada de la mujer iracunda. Pero no quería perder mi llamada. En el mismo instante en que ella llegaba junto a las cabinas y aplicaba el oído contra los cristales, oí la voz de Silvia en mi receptor. ¿Oiga? Silvia. Aquí Eddie Gretchen. ¿Con qué Eddie Gretchen? Ojalá no te conociera lo bastante para recordar tu nombre. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde estás ahora? Mira lo que pasa, dije amable. Un viejo amigo se encuentra en un apuro. Estoy echándole una mano. No puedo abandonarle. Esto era bastante cierto y, de todos modos, tampoco iba a creerme. ¿No se te ha ocurrido una excusa mejor? Dijo ella amargamente. Durante dos horas y media te he esperado en un restaurante donde no me conocen, he tomado un almuerzo magnífico y me he comprado un paquete de cigarrillos caros, y todo esto sin haber traído dinero. Y presumo que no vas a venir por aquí, ¿verdad? Te juro, Silvia, que no me es posible. En cuanto a la cuenta, dile al encargado que se ponga al aparato. Me conoce. Puedo arreglarlo. Lo siento mucho, Silvia. Yo. Pero había colgado el receptor. Al cabo de un momento oí la voz del encargado. Le expliqué la situación, dijo que de acuerdo y llamó a Silvia. Lo siento, volvió a sonar la voz del encargado. La señorita, bueno, parecía algo sofocada. Me encargó que le dijera que la próxima vez que llame, se meta usted los dedos en la garganta para ver si puede echar afuera lo que sea. Supongo que usted ya lo entiende. Fingí una risita de conejo y colgué. Salí de la cabina y me encontré envuelto en la marejada de un conflicto doméstico. Nunca había visto cosa semejante, se trataba de la señora con la que había estado hablando María. Acababa de entrar violentamente en la cabina contigua. Dándole materialmente en la cabeza al desgraciado que estaba dentro, daba rienda suelta a sus emociones con chillidos en falsete. Viejo has no apolillado. ¿Cómo te atreves a dejarme sola, sentada en un garito semejante, mientras estás llamando a esta pequeña trotacalles cualquiera? Suelta la mano del receptor, monigote. Deja que me oiga a mí. Anda, lárgate y ya en el aparato. Oiga a usted, ruina de las familias. Si quiere a mi puerco marido ya puede quedarse con él. Pero solito, eh. Si lo que pretende es dinero, va arreglada. No he conseguido un vestido en seis meses, aunque apostaría que usted sí lo tiene. Usted. Ha colgado. Colgó a su vez el receptor y se revolvió contra su esposo paralizado. Muy lejos han de haber llegado las cosas, lechillo. Cuando incluso personas extrañas pueden acercárseme para contarme tus andanzas. Puh. Pero empezó a repetirse y mi interés disminuyó. Me escabullí entre la multitud que se había congregado y llegué hasta donde estaba María. Se había sentado con la cabeza agacha y me parece que no se dio cuenta de mi regreso hasta que me hubo sentado y le hablé. María. Oh, Eddy, dijo, con una sonrisa brillante y falsa. ¿Ha podido arreglarlo bien? Sí, la estaba mirando sombrío. Usted también, supongo. ¿Qué? Preguntó, con toda inocencia. Algo que ha arreglado usted muy bien. No me gusta espiar, Maci, pero menuda polvareda ha levantado usted. ¿Cómo se le ha ocurrido informar a esta señora, confidencialmente, de que su marido estaba cortejando por teléfono a su bomboncito? En primer lugar, ¿cómo supo usted lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué me dijo que no los conocía? Estaba aterrorizada. Sus ojos se agrandaron y con sus manos me agarró las muñecas. Ella lo ignoraba, pero el roce de sus manitas sobre mi brazo, remachaba cualquier argumento que inventara con una eterna evidencia. Mientras me asiera de aquel modo y me mirara de aquella manera, tenía razón en todo, el equivocado era yo. Por favor, no se me enfade, Eddy. Quería que usted lo ignorara. No, no le he mentido. Nunca les había visto antes. ¿Cómo supe lo que estaba ocurriendo? Solo sé que lo sabía. Eddy. Por favor, tiene que creerme, y no me catequice, Eddy. Olvídelo por esta vez. Procuraré que no vuelva a ocurrir. De veras que lo intentaré, Eddy. Intenté burlarme de las lágrimas que aparecían en sus ojos, relucientes como estrellas. Puse un puño debajo de su barbilla y la golpeé cariñoso, moviendo la cabeza. Claro, María, claro. Ya pasó. No fue nada. Olvidémoslo. ¿Cómo fue que no se me ocurrió relacionar el incidente con su teoría de la posesión? No lo supe nunca. La cuarta vez que la vi, la rogué que se casara conmigo. Esto ocurrió tres horas después de la tercera vez, que tuvo lugar un día después de la segunda, que había sido después de cinco semanas enteras que me separaban de la primera. Sí, me costó cinco semanas persuadirla de que se confiara a mí, después del primer espectáculo, que nos ofrecimos en el bar de la avenida. Por dos veces, casi me lloró por teléfono, después de lo cual, ella misma se burlaba. Cuando por fin ya no le quedaron más razones para que no nos viéramos, confesó que temía ponerme de nuevo en una situación evidentemente cómica. Tuve que decirle que, en particular, no me había molestado y, en segundo lugar, que me importaba un comino si volvía a ocurrir, lo único que necesitaba era verla. No lo conseguí hasta que le anuncié que me echaría por una ventana del estudio si no accedí ahí, por último, me citó por segunda vez. 87 pisos son un largo trecho, y seguro que hubiese hecho lo que le dije. Insistía siempre en que fuésemos a lugares donde estuviésemos más o menos solos, o que nos metiéramos en un cabriolet para pasear por el parque central o para cruzar el puente de Brooklyn. Esto me agradaba tanto, que no me molestaba en preguntarle nada. Ella hacía todo lo posible para evitar estar conmigo y entre extraños al mismo tiempo. De modo que fue allí, en el parque, un día que yo me había levantado temprano para llevarla a almorzar, donde me declaré. Fue fácil, sencillamente tomé sus manos y sentí cierto miedo, le dije mirándola a los ojos. Vamos a casarnos. Ella sonrió con su gracia característica y asintió. La besé. Cuando un poli que pasaba refunfuñando nos interrumpió, ella se enderezó el sombrero, golpeó el dorso de mi mano, y, meneando la cabecita. No puedo casarme con usted, Eddie, dijo tranquilamente. Mi sangre se convirtió en agua salada y empezó a verterse fuera por los poros. No tuve que decirle que lo repitiera porque ya lo hizo. Se levantó. Déjeme marchar, Eddie. Uno de mis brazos se alzó y le di un tirón que la hizo caer sentada en el banco. Yo contemplaba como un estúpido a los muchachos que les echaban comida a los patos del lago. Por un momento me he asustado, dije. Mi voz hacía daño. Creí que me decía que no quería casarse conmigo. Es lo que dije, Eddie. Ya, me volví hacia ella y, cuando vio mi cara, levantó sus manos y se encogió. ¿Por qué? Pregunté. ¿No es usted soltera? Ella asintió. Se trata de algo que, Eddie, quiere hacerme el favor de dejar de preguntarme esto de una vez. No, dije. Esto ya lo hice en otra ocasión, por una sola vez. De modo que, ahora, a decir lo que sea. Es a propósito de las cosas que he estudiado. No hace mucho tiempo que pasé cosa de un mes en la montaña, no se lo dije. Durante 42 días no vi bicho viviente. Siempre he sido susceptible a lo que se llama psíquico. Allí arriba, estudié y descifré muchas cosas y experimenté muchas otras. Fue entonces cuando entré en mi verdadero camino. Me refiero a la posesión, naturalmente. Encontré el modo de abrir mi mente a la posesión. Fui demasiado lejos. Mi receptividad se mantuvo abierta en exceso. Y sigue abierta. No puedo cerrarla. Estoy en una receptividad permanente, Eddie. Cuando bajé de la montaña, era distinta. Ya lo seré siempre. ¿Qué demonios me está contando, gruñí? ¿Me quiere o no me quiere? Eso no hace falta que lo preguntes, susurro. La miré. No hacía falta preguntárselo. Le enlacé el talle y le dije, con los labios en el lóbulo de su orejita. El resto de este disparate se lo contarás a tu marido en tu luna de miel. El poli volvió a pasar. Le señalé, con mi pulgar, hacia el lago y le dije que se fuera allí y se bañara. Siguió su camino sonriendo. Puede que fuese distinta, pero, para mí, la única diferencia consistía en que era la mujer más serena y más dulce del mundo. Esto creía después de nuestra luna de miel. Ahora lo creo también, con una sola enmienda. Pensaba que lo que yo había dicho, las abarcaba todas, pero luego supe algo más, María era completamente distinta de las demás mujeres. La cosa no resultó evidente hasta que volvimos a la ciudad y yo me metí de nuevo en mis tareas de la emisora. Tenía un largo programa a mi cargo y ella se acomodó a ello muy amablemente. Dirigía un radioprograma todas las noches, desde las 2 hasta las 7 de la mañana. Esto significaba levantarse hacia las 4 y desayunar a la hora de la cena. Es algo estupendo. De este modo uno se siente fresco y ágil durante la noche, cuando todo el mundo que ha trabajado para vivir está fatigado de su jornada. Antes de casarme tenía un millar de amigos y un millar de sitios donde ir cada noche. Después, no entendía por qué María no podía venir conmigo por lo menos a 500 de ellos. No le gustaba la idea. Parecía asustarle. Yo la mimaba, le juraba, la molestaba y la persuadía. Un hombre como yo debe tener amigos. Le dije, mira, mi programa tiene sus patrocinadores. Mientras la gente telefonea pidiendo discos solicitados, los padrinos saben que, para escuchar sus discos, no pueden cerrar el aparato. Ellos renuevan sus contratos y así yo obtengo la calderilla y la plata necesaria para comprarte helados y automóviles y otras bagateras. Te sorprendería la cantidad de gente que llama por teléfono desde los bares y los restaurantes, y lo hacen precisamente porque me conocen o porque les gusta conocerme y presumen de que me vieron allí una noche. Por esto tengo que ir a todas partes. Si no estoy al pie del cañón durante un par de semanas, se produce la calma. Anoche solté 58 minutos de discos y reclamos, sin obtener una simple llamada. Esto no es buena señal, nenita. Ella me interrumpió, diciendo. Ve entonces tú, Eddie. Me parece muy bien. No me separaré de ti porque me deje sola durante unas horas. Vete con tus amigos. Esto hice. Pero no logré nada. No se trataba de ir a tertulias de hombres solos. Los muchachos sabían que yo estaba casado, y cuando me vieron solo empezaron a formarse ideas equivocadas. Aguanté un poco esto, pero una noche volví a casa y dicté la ley. A ella no le agradó, pero no hizo ningún comentario. Pasó mucho tiempo arreglándose la cara para salir, sin decirme pío. Yo no esperaba esta mansedumbre y se lo dije. Ella sonrió sin entusiasmo. Te había pedido que no me obligaras a ir contigo, dijo tristemente. Veo que tendrás que convencerte por ti mismo. Empezamos por la calle Oeste 52 y nos fue bastante bien. Tuvimos cuatro invitaciones para comer, tres pares de butacas para unas representaciones y un total de 92 telegramas para el programa de la noche. María me hizo sentirme orgulloso. No había mujer más encantadora y más hermosa bajo las luces de la noche, pero después de la primera media hora pareció más contenta. Cuando la metí en un coche delante del estudio a la 1 y 30, ella sonreía y me apretó la mano. Puede que estuviese equivocada, Eddie. Por lo menos, así lo espero. Fue una noche estupenda de verdad. Subí al estudio sintiendo calor por dentro y no precisamente por los focos. Jackie Felter le estaba dando cuerda a la monserga de música para el hogar, dos horas de música grabada de moda en los distintos centros de Nueva York, con un fondo de charla grabada en nightclubs para dar la sensación al que escucha que está oyendo las orquestas desde sus lugares respectivos. Me echó una mirada especial a través del cristal, señalándome con la mano mi mesa de trabajo. Yo me abrí camino entre montañas de discos y tomé la cinta del teletipo donde quedaban impresos los telegramas de madrugada con destino a mi audición. Como un favor especial, Jackie acostumbraba a leer los telegramas que llegaban entre la una y media y las dos y apilar los primeros discos que había que tocar, mientras los suyos seguían tocando. Me pareció que había dado con un telegrama de particular interés. Así era. Entre la riada de peticiones encontré esta pequeña perla con la indicación de personal impresa en letras mayúsculas. Oiga, Eddie, será mejor que guarde a esta cotilla. Ha ido al encuentro de cinco mujeres una detrás de otra y a cada una le ha contado lo que quería saber. Ha hablado a mi esposa del ascenso que obtuve hace dos meses. He tenido un lío padre. Será mejor que la deje en casa la próxima vez. Duque de Dubuque. Lo leí tres veces. El duque era uno de mis asiduos y, al parecer, cursaba una ristra de telegramas cada día de cobro. Le he visto remitir 28 en dos horas. Nunca supe quién era, pero por lo visto él me veía muy a menudo. Bonito, ¿eh? Dijo Jackie, cerrando la acolchada puerta a prueba de sonidos y viniendo hacia mí. Sí, dije. Él estaba mirando el telegrama del duque por encima de mi hombro. Este tío está chiflado. Oh, este, puede ser. Puede que todos estos sean también burradas. Metió la mano en el cesto y extrajo otros tres. Querido Eddie, vino la novia y llegaron los detalles de mis asuntillos a todas las orejas atentas del mundo entero. Si usted no puede pagarle un bozalia le mandaré yo uno. Haga el favor de poner, estaré contento cuando se haya muerto. Y dedíqueselo a su esposa. Un amigo. Hola, Eddie, encontré a la nueva Matajari en la calle 52 y me han dicho que te pertenece. ¿Quién podía pensar que te casarías con un enemigo público? Haz el favor de tocar, murmullos de la selva. Anonymous. Eddie, no tuve ocasión de decírselo antes, pero hubiera querido que lo mantuviese secreto. Su esposa ha hablado a vergen de mis proyectos de asociación con Williamson, que tenía que realizarse mañana. Esto me costará 8000. Sospecho que no es culpa de María, pero debería usted haberle dicho cuando se lo contó que no lo repitiera. Harry Elliot. Todos eran bochornosos, pero el último fue el que más me dolió. Harry había sido amigo mío durante años. María y yo nos habíamos unido a su pandilla hacía un par de horas en el club de Dave. Estaban él y su esposa. Vergen era el rival número uno de Harry y su competidor en asuntos de publicidad. Sabía, hacía tiempo, que Harry tenía un contrato con Williamson que le proporcionaría fuerza bastante para destruir a Vergen. Comprendí que el asunto había salido a la luz por culpa de María. Vergen se las había arreglado para caer sobre Williamson y romper la unión. Esto ya era bastante grave, pero imaginen lo que sentí cuando recordé que estaba seguro de que no había dicho una sola palabra a María de los asuntos de Harry Elliot. Jackie dijo, Melifluo. Lo siento, Eddie. Le miré. Sentí que mis mandíbulas temblaban locamente y le hice señas para que se fuera. Vuelve a tus platinas, Jackie. ¿Estás emitiendo, recuerdas? Ya, se dirigió hacia la puerta, se volvió para lanzarme una lenta mirada y luego saltó hacia el micrófono cuando su número ya había terminado. Jackie era un buenazo. Hubiera hecho cualquier cosa por mí, ya lo sabía, pero en este caso no podía hacer nada. ¿Cómo podía haber hecho estas cosas María? Si lo hizo, ¿por qué lo hizo? No era difícil adivinarlo. Cualquiera que vaya al club conmigo, tiene que pasarse largos ratos solo y pasar el tiempo, porque yo conozco muchísima gente. Siempre voy saltando de una mesa a otra. Mientras yo estaba haciendo mis visitas, María realizaba su trabajo. Esto me huele mal, me dije. Cierta práctica radiofónica me había enseñado a comportarme siempre con desenfado, fuere lo que fuese lo que me ocurriera, y aun cuando la suerte o la desgracia, se hubiese volcado sobre mí antes de la emisión. Jackie puso mi guión encima de mi mesa y, ante mí, se encendió la luz encarnada. Me senté, rumiando aquel desagradable asunto, y, cuando el último coro de mi firma desapareció, tomé el micrófono y empecé a trabajar. Feliz y alegre semana para todos, chicos y chicas. Aquí está el hombre que, tras el micrófono, mete tanto ruido con sus charlas en medio de la música. Su nombre es Eddie Gretchen. Tenemos nuestra oficina abierta hasta que sale el sol y nos cierra la emisora. Si hay alguna cosita que ustedes quieran lanzar por los aires, mándenme un telegrama y díganme de qué se trata. No me llamen por teléfono, porque no soy lo bastante inteligente para hacerlo funcionar. Antes de que les radie algunas grabaciones y algunos chistes que me bullen en la cabeza, hay algo que les quiero decir. No hay ninguna ley en el país que les prohíba a ustedes mandarme telegramas personales mientras estoy trabajando. Es una diversión para ustedes y para mí. Pero no tiene ninguna chispa mandar golpes bajos. Acabo de recibir un montón de ellos y no me han hecho mucha gracia, muchachos. Pero no les digo que dejen de mandarlos. Nada de eso, señores. Pero, cuando lo hagan, firmen con sus nombres y direcciones. Si yo averiguo que la información es falsa, puedo correr a todos lados y deshacer algunas caras a puñetazo limpio. Piensen en ello mientras la formidable pequeña banda de Reddit interpreta su ensalada de demandas. Hice girar el plato y lo puse en marcha. Bueno, la cosa dio resultado. Durante la emisión recibí 14 telegramas de la misma clase. Pienso que todos los elementos de aquel famoso tocador estaban representados. Los había jocosos y asquerosos, otros, sencillamente, se mostraban heridos. Conseguí nombres y direcciones. Nueve de ellos eran mujeres. Parecía como si María hubiese realizado la labor de chismorreo más corrompida que se oyera jamás. Hablaba a los maridos de sus esposas y a las esposas acerca de sus mejores amigos. Destruyó innumerables negocios y ocasionó puñetazos y separaciones en más de una pareja que hasta entonces había sido feliz. No logré comprender de dónde diablos sacaba tanta información ni que la poseía para difundirla así a su alrededor. Poseía, poseía, la palabra le dijo algo a mi mente. Era de esto que ella siempre había querido hablarme. Esta era la razón por la cual no quería mezclarse con la gente. Había tropezado antes con mujeres charlatanas, pero como ella, diablos. Ella, tan reservada. Todos sus pensamientos y movimientos parecían tan bien controlados. Bueno, me dije, esta noche tendrá ocasión de explicarse. Tendrá que aclararme todas estas sucias y miserables tonterías. Estaba dormida cuando llegué. Permanecí a su lado deseando besarla, deseando darle un puñetazo en la boca y hundirle los dientes, deseando que me echara los brazos alrededor del cuello, de modo que pudiera llorar sobre sus hombros. Debió de darse cuenta de que yo estaba a su vera. Levantó los brazos y sonrió sin abrir los ojos. Saqué los telegramas del bolsillo interior de mi chaqueta y se los embutí en la mano, cerrando sus dedos sobre ellos. Sin una palabra me dirigí al cuarto de baño y cerré la puerta. Mientras me despojaba de mis vestidos y me metía en el pijama, cubriéndome con una bata, oí cómo empezaba a llorar y luego cómo quedaba en silencio. Cuando volví tenía la cara sepultada entre los arrugados telegramas. Veo que me has tomado la delantera, dije suavemente. Ella volvió la cabeza un poquito, de modo que uno de sus negros ojos me miró de una manera que me inspiraba lástima. ¿Qué quieres decir? Iba a ser yo quien restregara tus naricillas con esos telegramas. Se dio la vuelta y se sentó en la cama. Su cara estaba asustada y retadora un tiempo. No parecía muy dispuesta a dar explicaciones. Yo no esperaba nada de esto, excepto el miedo. No dirás que no te previne, dijo suavemente. No digas que no he intentado, una y otra vez, evitar que me llevaras a aquellos lugares. No digas que no he intentado contártelo todo, incluso antes de casarnos. La culpa es mía, por haberte hecho callar. Prosigue, ahora tienes la palabra. ¿Qué esperas que diga? ¿Que lo siento? Chiquilla, esto de poco me vale. Me acerqué a ella. Me dolían las encías de tanto apretar las mandíbulas, clavando en ellas mis dientes. Quiero la historia completa. Necesito saber por qué tienes esta asquerosa boquita chismosa, y cómo conseguiste enterarte de tanta basura para luego esparcirla a tu alrededor por la noche. Siéntate, dijo ella con frialdad. O te dará un patatus. Sus ojos estaban muy abiertos y había en ellos aquella profundidad opaca que me dio escalofríos el día que la encontré. Crucé la habitación y me senté. Empezó a hablar con voz apagada. Eddie, anoche estuve poseída. No solo una vez, sino una y otra vez. Eres tan tonto a veces. Yo me daba cuenta de que esto iba a ocurrir, me daba cuenta, pero tú fuiste tan obstinado. No puedo criticarte por eso, solo te reprocho que no intentarás comprenderme. Lo intentaré de nuevo. Tienes que tomarlo o dejarlo, Eddie, sabía que esto iba a ocurrir y sé lo que tengo que decir. ¿Tiene gracia? No. ¿Recuerdas lo que te expliqué sobre el ser concebido por la suspicacia y dado a luz por la culpabilidad? Es algo perverso, una especie de gnomo, casi una personificación del odio. Y yo soy muy receptora, Eddie, no puedo permanecer en la misma habitación con dos personas, cualesquiera que sean, portadoras de suspicacia y del correspondiente sentido de culpabilidad. El mundo está lleno de esta clase de gente si no puedes evitarlas. Todo el mundo tiene docenas y docenas de pequeños odios y prejuicios. Deja que te ponga un ejemplo, supongamos que tú sientes un odio racial, digamos, contra los tibetanos. Tú y yo estamos sentados aquí y entra un tibetano. Tú ya le conoces. Posee una mente esclarecida, o te ha hecho algún favor, o es amigo de un amigo tuyo muy querido. Durante media hora, hablas cortésmente con él y todo marcha de maravilla. No obstante, por dentro, te estás diciendo, no le gustó, a causa de la raza a que pertenezco, entonces, en aquel preciso momento, acaba de nacer el gnomo. La habitación está llena de esta atmósfera, está cargada de ella. Por sí misma, tiene cuerpo y fuerza y obra con completa independencia de ti y del tibetano. Yo soy muy susceptible. El ser se me acerca. Intento evitarlo. Hago consideraciones brillantes. Me paseo por la habitación, me ocupo de las flores, tomo un libro, me entretengo en cualquier cosa, pero no sirve de nada. No puedo evitarlo, no puedo echarlo ni sustraerle ni yo. De pronto se apodera de mí por completo. Formo parte de él. Me dirige y me conduce. Su único afán es el odio. Quiere sacar a la luz su desagrado y su suspicacia y yo me convierto en su instrumento. Mi dominio apenas sí es bastante para suavizar las palabras que queman mis labios. Por esto, en lugar de gritar, él te odia, porque odia tu raza amarilla, me acerco mucho al hombrecito y le susurro por lo bajo, sería mejor que se marchara usted pronto. A él no le gustan los tibetanos y no sé cuánto va a durar su buena educación. Una vez dicho esto, el gnomo queda anulado. Ya es cosa pública el odio entre vosotros dos, ya no puede mantenerse secreto y se ha consumado la verdadera esencia de mi gnomo. Una vez el desaparecido, yo quedo libre, pero el mal ya está hecho. Lo más que puedo hacer es presentar excusas, decir que ha sido una broma, que sólo quería divertirme. Nadie me va a creer porque mi declaración, por malévola que fuera, era verdadera en su esencia y nada puede negarla. Aun cuando yo fuese creída, las semillas del odio y de la suspicacia ya están sembradas, y el gnomo volvería de nuevo a la carga, y se apoderaría de mí en el acto. Para ahorrarme tal cosa, nunca niego lo que he dicho y nunca pido excusas. Sólo sirve para empeorarlo. Esto es lo que ocurre, Eddie, y nada puede cambiarlo. Siempre he sido receptiva y, por mis estudios y mis experimentos, convertí esta idiosincrasia en permanente y más aguda. No puedo cambiar, Eddie. Puesto que me casé contigo, no debería haberte hecho esta faena. Creo que ha llegado el final, me marcharé. Intentó una débil y triste sonrisa. Ha sido una verdadera suerte que no hayamos permanecido casados el tiempo suficiente para haber comprado una casa y amontonado una infinidad de muebles, ¿verdad? Sí, dije. La contemplé mientras se levantaba, se ponía una bata y empezaba a hacer paquetes. Andaba suavemente de un lado para otro, recogiendo las pequeñas nonadas que había esparcido por el apartamento y a las que yo ya me había acostumbrado. Me había costado lo mío. Los apartamentos de soltero, desde luego, cambian cuando una mujer se mete en ellos. Al cabo de un momento, me sobrepuse y me metí en la cama. Estaba todavía calentita y olía muy bien. Me puse de cara a la pared y, al cabo de un minuto, oí como una maleta saltaba de entre las otras al centro de la habitación. Ella estaba mirándome, pude sentir sus ojos en mi nuca. Supe que se había vestido para salir a la calle y que estaba dispuesta a partir. María. Sí, Eddie respondió con demasiada precipitación para poder esconder el hecho de que ella no estaba tan segura de sí misma como quería aparentar. Despiértame a las 4, ¿quieres? Cenaremos unos huevos escalfados y luego daremos una vuelta por el parque como cuando éramos novios. Hubo un ruido causado por el maletín al dejarlo caer y luego se me echó encima. Pasé mis brazos alrededor de ella y la apretuje contra mí hasta casi ahogarla. Luego le sonreí y me dispuse a dormir. Después de esto, pasé Mr. Tulia solo en el club, y le dejé a María que me construyera un hogar. Esto le agradaba. Si echaba de menos el verse con alguien, no se quejaba. Me figuró que se había acostumbrado a ello al cabo de un tiempo, confieso que yo me acostumbre. Todo fue bien hasta que Ivor Jones, el gerente de la emisora, una noche nos llamó a Jackie Feltner y a mí. Ninguno de los dos sabíamos de qué se trataba, pero lo sospechábamos. Jones torció el gesto y se quitó las gafas en cuanto entramos. Era un hombre pequeño y enjuto, meticuloso en todos los detalles, pero magnífico para trabajar con él. Nos dijo que nos sentáramos y nos ofreció cigarrillos. Necesito que me ayudéis, muchachos. No hace falta que os diga que la emisora va teniendo éxito. Creo que todos nos alegramos de ello, pero tanto vosotros como yo sabemos que una pequeña emisora independiente no puede hacer tanto ni pagar tanto como una emisora que pertenezca a una amplia red. Ahora va a suprimirse una de las redes de emisoras de este distrito. Debería ampliar su equipo y a la corporación no le importaría hacerlo. Pero como ya hay aquí demasiadas emisoras y, por otro lado, nosotros estamos equipados con las últimas novedades, creo que les gustaría apoderarse de nosotros. Ellos aumentarían nuestro volumen hasta 10.000 vatios. Nosotros nos quedaríamos con sus clientes y, con tal motivo, participaríamos en sus beneficios. Vosotros, muchachos, como locutores, vais a obtener un 20% de aumento. ¿Qué tal os suena esto? Bárbaro, dijo Jackie. Yo asentí. Estoy tramitando este asunto, dijo Jones. Si pudiéramos conseguir que Sanaman, el gerente general de la red del este, fuese de nuestra opinión, podríamos llegar a un acuerdo. He hecho cuanto he podido desde y en el terreno comercial. Pero hay que hacer algo más. Si hablando al viejo con una fiesta brillante, podré ponerle papeles a la firma entonces. Necesito que vengáis los dos y que traigáis a vuestras mujeres. Será el próximo viernes por la noche. Sanaman vendrá con su esposa. Será en mi casa. ¿Cuento con vosotros? De etiqueta, preguntó Jackie. Jones asintió. A mí no me será posible, Mr. Jones, dije. Tengo ya otro compromiso. Cancelalo, dijo Jones. Sanaman quiere saludarte. En realidad, tu emisión constituye uno de nuestros mejores tantos. Tiene mucho valor para nuestra emisora. Tienes que venir. Y trae a tu joven esposa. Quiero saludarla. Jackie se rió y se levantó golpeándome la espalda. La convenceré, Mr. Jones. Estaremos allí sin falta, no se preocupe. Feltner era un gran amigo. Me sacó de allí antes de que supusiera lo que iba a seguir. Arrastrándome al comedor, me dijo. Hay que ser deportivo, Eddie. No estropees esta fiesta. Significa mucho para mí. Clara se ha portado de un modo muy especial últimamente y esta reunión podrá cancelar los disgustos. En serio, Eddie, tienes que hacerlo. Veré lo que dice María, murmuré. Y le saludé, marchándome a casa. A María no le gustó la idea. Tuvimos una larga discusión a propósito del asunto. Insistí en que se trataba de una reunión de etiqueta, de un asunto de negocios y que las ocho personas que estaríamos allí nos conocíamos muy poco los unos a los otros y que nuestros puntos en común eran muy generales, que en todo caso no podía evitarlo. Era una orden. También mencioné el hecho de que Jackie quería que yo fuera y que yo era un buen amigo suyo. Los argumentos de María eran todos viejos para mí, pero había uno nuevo. Temía que no sería capaz de aguantarlo. En los tiempos en que había estado más o menos en contacto con la gente, estaba condicionada a la afluencia de las posesiones. Ahora era diferente. Tenía miedo. Habían pasado meses desde la última vez que había sido poseída, la asustaba lo que pudiera ocurrirle. Pero yo gané la partida, y el viernes por la noche nos encontramos andando hacia la casa de Jones, en Queens Silas. Se trataba de una fiesta bien surtida. Jones tenía buenos ingresos y le agradaba lucirlos. Una gran casa, magníficas habitaciones y un mayordomo imponente. Fuimos los últimos en llegar. Nos despojamos de nuestros abrigos y entramos en la biblioteca, donde se estaban sirviendo los cócteles. Me detuve en la puerta y miré alrededor de la habitación. En un ángulo, Jones estaba hablando con un viejo grueso y rechoncho, todo inmaculado con su pechera almidonada, Sanaman, supuse. Hablando sin entusiasmo con la esposa de Jones, estaba Clara, la mujer de Feltner. La conocía perfectamente, porque había venido muchas veces al estudio. Se me ocurrió un pensamiento desagradable, recordé que Clara venía muy a menudo, precisamente cuando Jackie no estaba. Jones aparecía fatalmente en estas ocasiones. Comprendí entonces por qué Jackie tenía tanto interés en situar a Clara y a Jones en la misma habitación. Decidí observarles. Esto tenía muy mal cariz. Rescaté a Jackie de la voluminosa contrapartida femenina de Sanaman. La esposa del gerente de la red tenía al pobre Feltner metido en un rincón y machacaba terriblemente sus oídos con la relación detallada del metabolismo de su esposo. Se hicieron las presentaciones y dejé a María con Jackie mientras yo me unía a Jones y Sanaman. La conversación era general y en voz demasiado alta. Precisamente entonces empecé a desear no haber venido. Tuve esta sensación durante todo el tiempo. Me desagradaba especialmente que estuviéramos en esta gran habitación que nos daba libertad de movimientos durante no sé cuánto tiempo antes de que se sirviera la comida. En cualquier momento, María podía tropezar con cualquiera de sus pequeños gnomos y armarla de San Quintín. Bueno, la armó. Sanaman estaba creando un clima terrorífico contando una historia sin gracia, cuando vi a María en el otro extremo de la habitación, mirando de Sanaman a la mujer de Jones y de la mujer de Jones a Sanaman. Algo había en su actitud y en sus ojos que me indicó que estaba luchando contra aquello. En cuanto pude, me aparté de Sanaman con la mayor rapidez, pero no fue bastante, María había llegado junto a la señora Jones antes de que yo lo hiciera, se sentó a su lado y empezó a hablarle rápidamente. Cuando llegué, la señora Jones se había levantado, mirando a Sanaman, y se dirigió a su marido. ¿Qué ocurre? Pregunte ansiosamente. Oh, Eddie. Ha vuelto a ocurrir. ¿Se hubiese echado a llorar si yo no le hubiese apretado las manos hasta hacerle daño? Los planes de Sanaman consisten en poner un nuevo equipo en tu emisora, si logra apoderarse de ella. Todo el mundo perderá su puesto menos tú, Eddie. ¿Y has dicho esto a la señora Jones? Sí. ¿No lo comprendes? Ella lo sospechaba y Sanaman está decidido a hacerlo. No tuve otro remedio, Eddie. ¿Está bien, chiquilla? Susurre. No va a tomarnos el pelo. ¿Yo espiaba a los Jones? No parecía que el día se creditó a su esposa. Ella estaba realmente furiosa por su estupidez y se lo estaba diciendo a ruido. Él le volvió la espalda y se dirigió a Clara Feltner. Ella dio la vuelta para ver si podía sonsacar alguna información de Sanaman. Jackie estaba de pie junto a ellos, espiando malhumorado como su esposa coqueteaba con Jones. Procura separarte de Jackie, dije, volviéndome hacia María. Pero ella se deslizó cuando yo estaba mirando a Jones. Estaba de pie, junto a la ventana, tras de mí, estrujándose las manos y contemplando la noche. Me imaginé que era mejor dejarla sola todo el tiempo que ella pudiese resistir. Entretanto, iba a intentar separar de ella al resto de la concurrencia. Me mezclé en la conversación de Sanaman con la señora Jones. Era entrecortada y tranquila. Ella estaba terminando precisamente lo que seguramente había sido una brillante pieza oratoria de vituperación. Y no se figure que no sé lo que usted se propone, viejo rapaz. Terminó. Estaba portándose como una loca. Sanaman aparentaba una salvaje indignación. Ya no había remedio. Querida señora, dijo él con afectación. Lamento mucho que su suspicacia la haya puesto en este estado. Ah, Mr. Jones, ¿quiere usted acercarse un minuto? Jones levantó la mirada, vio lo que estaba ocurriendo, y se le acercó corriendo. Vi que el contrato sobre el estudio saltaba por la ventana al observar que Jones extendía la mano para cerrar la boca de su mujer. Sanaman levantó los brazos horrorizado. Luego balanceóse a través de la habitación, dirigiéndose hacia su mujer. A partir de entonces, todo ocurrió rápidamente. María saltó desde algún sitio, le tocó con el codo a Jackie Feltner, le susurró algo al oído, indicando a Clara con un movimiento de cabeza. Jackie rugió, tomó impulso, hizo girar a Jones sobre su eje y le sacudió un gancho terrible. Sanaman, temeroso de la publicidad, lívida de miedo su ancha cara, agarró a su esposa, se fue hacia la puerta y la cerró tras de sí con un tremendo portazo. Así terminó la deliciosa cena ofrecida por nuestro director. María me dio todos los detalles mientras regresábamos a casa. Parece ser que Jones había estado timando con la mujer de Jackie, y María, poseída, le dijo a Jackie hasta dónde habían llegado las aguas y es que le propinó a Jones un puñetazo en plena boca. La histérica denuncia de los planes de Sanaman por parte de la señora Jones se debió, creo, a los celos y el deseo de perjudicar a su marido. Fue una reunión de todos los diablos, una de aquellas cosas terribles cuando ocurren, pero que luego resultan muy divertidas. Excepto por una cosa. Jones no se levantó cuando el puñetazo de Jackie le hizo caer. Se partió su recia crisma contra los morillos de bronce de la chimenea. Todo lo demás fue triste. Cuando terminó el juicio y el pobre y viejo Feltner fue enviado a la cárcel por 30 años, culpable de asesinato en segundo grado, a mí no me quedó nada mucho mejor. La publicidad desfavorable hizo que se perdieran gran número de contratos y, de todos modos, como ya he dicho, la verdad es que hay demasiadas emisoras de radio en esta ciudad. Pero la notoriedad no había acabado conmigo y no se quedó tranquila con quitarme mi sustento. Eddie Gretchen resultó ser el pobre diablo que tenía un millar de amigos que jamás habían oído hablar de él. El filón de la radio había terminado para mí. Al viejo Sanaman, el cerrar la puerta a la noche del asesinato, no le sirvió de nada. Fue llamado como testigo y lo pasó tan mal como el peor. No me gustó ni pizca la forma como se lamentaba de esto. Después de todo, todos estábamos embarcados en la misma galera. Procuró perjudicarme, y lo consiguió, al pasar la consigna a todos los estudios, para que yo no consiguiera una audición en ninguno de ellos. Esto me ocurría después de 7 años de dedicarme a la radio. Sí, la cosa era grave. Yo siempre había tenido dinero y no sabía cómo arreglarmela siendo pobre. Aprendí. María tenía un par de los grandes en reserva, pero pronto desaparecieron junto con los que yo había guardado, que constituían un considerable montón. Apuré el cáliz hasta las heces el día que intenté conseguir un trabajo como botones de un estudio, y fui bien tratado hasta que alguien me recordó y me pusieron de patitas en la calle. El hedor llegó hasta las casas editoriales y los artículos que acostumbraba a vender, me proporcionaron, cada 6 meses, los mismos cheques que antes obtenía en dos semanas. Pude encajar a algunos bajo seudónimo, si no hubiera sido por eso, María y yo nos hubiéramos muerto de hambre. Perdimos nuestra casa, nuestros muebles y nuestro coche. Esto era malo, pero no podía perder a María. Ella intentó abandonarme, después del juicio, sintiéndose responsable del asesinato de Jones. La convencí de lo contrario, diciéndole que, de todas maneras, tarde o temprano lo hubiera matado alguien. Se volvió morbosa y un día abrió la espita del gas. Llegué a tiempo y la patrulla de policía de urgencia se la llevó. Después de esto, como un encanto que era, se dedicó al trabajo plenamente y procuró ayudar en lugar de estorbar. Dios mío, cuando la recuerdo agachada sobre sus huesos fregando los suelos y limpiando mis camisas hasta dejarse las blancas manos hechas polvo, comprendo lo que significa aquello que nos dicen, en la riqueza y en la pobreza. Estaba de pie en la acera frente al auditorium de la radio y temblaba de frío porque hacía seis semanas que había vendido mi abrigo. No tenía otra parte donde recurrir y no me atrevía a volver junto a María tan temprano. Subir, bajar, cruzar, todo me daba lo mismo. Un hombre que subía, me miró y me dio un trozo de papel. Decía. Podría decirme cómo puedo llegar al South Ferry, desde aquí. Yo dije. Claro. Tomé el metro de la séptima avenida. Movió la cabeza señalándome el oído. Era sordo. Tomé el lápiz que me ofrecía, escribí la dirección. Se tocó el sombrero y siguió su camino. Recuerdo que me pregunté cómo semejante pobre diablo podría tener tan magnífico abrigo. ¿Alguna buena operación? Me dije. Yo gozaba de todas mis facultades, pero no tenía abrigo. Él era sordo mudo y tenía abrigo. Tendría abrigo. Fue entonces cuando se me ocurrió la gran idea. Me froté las manos y lancé un grito como un indio borracho. Me dirigí precipitadamente hacia una calleja oscura del lado oeste, donde María, en una guardilla exterior y excesivamente húmeda, intentaba fabricarme un hogar. Llegué, enfilé las escaleras subiéndolas de tres en tres, y caí en nuestro cuarto casi sin poder respirar. María no sabía qué hacer, y menos lo supo cuando recobré el aliento y empecé a explicarme. Si ella era poseída de nuevo, ¿podría guardarse para si las ideas que son sacaba si escribía la información? No lo sé, Eddie. Nunca lo he intentado. Bueno, pues inténtalo, diablos, inténtalo. ¿Cómo? Eché una ojeada al reloj despertador de 98 centavos que teníamos sobre la estufa. Vamos, nena. Ponte el abrigo. Vamos a conseguir algún dinero. Si ella no hubiese estado acostumbrada a mi modo de ser, nunca lo habría conseguido. Hasta que llegamos al monte de piedad, no le dije que el dinero saldría de una cosa de valor que ella conservaba todavía. La estrella de zafiros que yo le había regalado como sortija de noviazgo el día antes de casarnos. Debajo de las tres esferas redondas, insignia de este género de antros, se la quité, le entregué un sobre viejo, puse en sus manos un lápiz y la hice entrar. Por aquellos días, el encargado me era de sobras conocido. Era el único irlandés que jamás viera en un establecimiento de tal calaña. Terry, amigo mío, le voy a hacer un favor. Le dije. Empeñeme esta sortija por 80 pavos, que no puede usted perder nada. Se la di. Él masculló algo, sordamente. María avanzó dispuesta a hablar. La empujé hacia un baúl y le señalé el papel. Ella sonrió y empezó a escribir. Le daré a usted 10, dijo Terence. Me haré cliente de otro sitio, contesté en tono de escarnio. 20 y es usted el joven más pillo. 77, ladrón de cadáveres. 22 y medio y así te condenes. Se trata de oro blanco y no de platino. El platino está a 20 pavos la onza en el mercado libre. Y usted lo sabe, viejo y peligroso celta. Y el oro está a 35. No me quiera engañar con sus trampas de joyero. No había habido, todavía, ninguna interrupción por parte de María. Terence miraba cuidadosamente la sortija a través de su lente. 30 dólares. ¿Y por qué no 32.50? Bueno, pero aquí me planto. Es usted un buen comerciante, Terence, y voy a tratarle bien. Suba usted 10 dólares y yo bajaré 10. Nos encontramos a medio camino, 65 dólares. El lápiz de María agarra pateaba muy ocupado. 50 dólares para verle fuera de mi tienda, dijo el chalán haciendo un gran esfuerzo. 57.50. Nos paramos en 55. Firmé el libro y salimos. En cuanto estuvimos en la calle le arranqué el sobre de las manos. María había escrito, por lo menos una docena de veces. No sea loco. Él solo pagó 60 cuando era nuevo. La besé en el acto. ¿Funciona? ¿Respiré? Funciona. Ella miró el sobre y sonrió. No. Descubrirá la verdad. Y además, Eddy, yo no quería empeñar esta sortija. Yo. Tú a callar y a dejarme hacer, codelincuente. Interrumpí. Ahora vete a casa, quiero que desentierres aquel vestido, ¿sabes cuál? El marrón y negro que tiene una especie de trufados. Fruncidos, dijo ella. Las trufas son para comer. Pero es un traje de noche, Eddy. ¿Dónde quieres? ¿A dónde vamos a ir? A la calle 52, o este, nenita. Y vamos a escarbar toda la basura, de cabo a rabo, como los periódicos de escándalo. Me detuve ante una sucursal de estos almacenes que alquilan trajes. Yo me quedo aquí. Tú vete a casa y ponte guapa. Obedeció, aunque protestando. Adquirí un smoking casi nuevo y lo llevé a casa. En dos horas parecíamos unos millonarios. Guardé el ligero fajo de billetes en un bolsillo y echamos a andar. Cogimos el metro hasta la 50 y allí alquilamos un coche hasta la 52. Una carrera de 30 centavos hace el mismo efecto que una de 3 dólares cuando se llega al final del trayecto. Yo llevaba una batería de lápices afilados y María un pequeño memorándum negro. Bueno, la verdad es que dimos el golpe. Yo me sentaba a una mesa y como tenía el aspecto próspero y me sentía animoso, los amigos se imaginaron que yo volvía a estar en el candelero y por esto estaba tranquilamente, con su libretita de notas ante ella. Dije a todo el mundo que estaba recogiendo material para una novela. De vez en cuando miraba rápido a dos caras y empezaba a borronear. Por primera vez en la vida permití que otros pagaran mis cuentas y, prácticamente, recorrimos toda la calle. Salimos de allí que todavía nos quedaban 18 dólares, lo que constituye un récord y, como premio, me permití llevar, pero ahora todo el camino, a mi señora en taxi, hasta casa. Pasamos el resto de la noche descifrando el libro. Dios mío. Y qué manera de sonsacar. Había allí tanta basura como para rellenar la pirámide de que obsidiez como ella. Informaciones anticipadas sobre los negocios de grandes firmas, interioridades de la bolsa, quién se había entrevistado con quién, cuánto tiempo, por qué, y cuánto le iba a costar, que guión iban a comprar unos grandes estudios, la verdad sobre determinada pelea que tuvo lugar en el parque el lunes por la noche. Encontré en María un colaborador excelente. En cuanto el pequeño y viejo gnomo desaparecía, ella permanecía absolutamente impersonal respecto a cuánto había descubierto. Escogimos de entre más de 200 temas llenos de jugo, 10 que se producirían dentro de las 24 horas. Los escogí cuidadosamente para hacer el menor mal posible al hacer los públicos, pero, en conjunto, todos iban cargados con bala. Había un acto de sabotaje, 3 raptos, una decisión sobre cuál iba a ser el local para el estreno de una película, 2 negocios financieros, una maniobra genial en el terreno diplomático, el declive seguro de una ex gran estrella cinematográfica y el nombre y la dirección de la firma que iba a obtener el contrato gubernamental para la construcción de las calderas de alta presión de los barcos de guerra que estaban construyendo en los astilleros navales de Boston. Escribí sobre todo, arreglándolo de manera que fuese más espectacular, y lo primero que hice por la mañana fue llevarlo al periódico de mayor circulación del país. Estuve en el despacho del director durante 40 minutos y salí con 50 machacantes adelantados. Al día siguiente recibí un telegrama citándome para hacerme cargo de un trabajo regular. Todos los asuntos se desarrollaron tal y como yo había previsto. Fue un acierto del 100%. De este modo volví a mis mejores tiempos. En efecto, yo soy el tipo de quien se habla. Aquel de quien se dice. ¿Ha visto usted el artículo de hoy? Que se mueran los feos. ¿De dónde saca ese hombre tanta información? Y también dicen de mí. Me gustaría saber cómo un periodista puede adquirir esta personalidad radiofónica. Bien, en primer lugar la adquiero de mi mujer que, sentada tranquilamente, va escribiendo en su librito negro. Consigue el material de un millar de millones de pequeños gnomos que trabajan a su servicio. Y, por favor, no vuelvan a hablarme de radio. El nombre de Eddie Gretchen todavía suena mal, pero a mí no me importa. Dejé de usarlo para siempre. Supongo que, en estos momentos, ya saben ustedes quién soy. Sombras chinescas. Había pasado mucho, mucho tiempo, desde la hora de acostarse y Bobby estaba dormido, soñando con un país donde había mariposas negras y un perro con hocico adormilado que tenía los dientes de goma que no podían hacer daño. Era un lugar oscuro y acogedor, cuyos límites eran borrosos y suaves y que se podían mover y ensancharse por donde quisiera si Bobby lo quisiera. Pero, de pronto, apareció un rayo brillante de luz y se lo tragó todo. Todo menos la suave sombra de la blanca pared de al lado de la puerta, allí, siempre vivía alguien. Era que Manny Given entraba en el cuarto y, tras ella, estaba el rastro brillante del pasillo iluminado. Hizo girar el conmutador, aquel tan alto que Bobby no podía alcanzar, y la lámpara de la habitación se encendió cruel. Manny Given, que había parecido como de cartón y compuesta de planos triangulares y oscuros, con bordes iluminados por la luz del pasillo, parecía entonces la Manny Given de todos los días. Su cabellera era ancha y su barbilla estrecha, sus espaldas eran anchas y su cintura estrecha, sus caderas eran anchas y su falda estrecha. Debajo de todo ello estaban las recias piernas como bastones de seda. Sus brazos colgaban al extremo de sus anchos hombros y se mantenían tiesos y sin codo mientras andaba. Nunca movía sus brazos al andar. Nunca los movía ni por pienso, a menos que necesitara hacer algo con ellos. ¿Estás despierto? Su voz era dura, ancha, igual y también segura. Estaba dormido, dijo Bobby. No me repliques. Levantate. Bobby se sentó y se en dos. Así que no hace falta que desalaridos llamándole. No iba a dar alaridos para llamarle, Manny Given. Está bien, entonces. Levántate. Bobby se levantó, sorprendido. Su pelele de franela le cubría desde las espaldas hasta la planta de los pies bien abrigados. Se dio cuenta de que estaba despeinado. Ve a buscar tus juguetes, Bobby. ¿Qué juguetes, Manny Given? La voz vibraba como la ropa húmeda tendida en un día de vendaval. Todos tus juguetes. Se fue al cajón de sus cosas y empezó a levantar la tapalera. Se paró, dio la vuelta y se quedó mirándola. Las manos de Manny Given colgaban a sus lados, tan tiesas e inexpresivas como sus ojos horizontales bajo la sombra de sus cejas. Él se inclinó en la caja, salieron Gulliver y Pinocho y otros tesoros. Salió la estrellita giratoria y mohosa del viejo fonógrafo, el huevo de azúcar rajado con la niña atisbando en él, el calidoscopio de cartón y el juego de magia con sus siete anillos plateados que hacían un truco que él no sabía hacer, pero que papayito manejaba tan ricamente. Lo cogió todo y lo dejó en el suelo. Aquí, dijo Manny Given, moviendo uno de sus rígidos brazos en línea recta y señalando a sus pies con el índice prolongado en una raya tiesa. Él recogió sus juguetes y se los fue llevando, uno a uno, hasta que estuvieron todos allí. Ordenalos bien, murmuraba ella. Ella se inclinó en el centro, ancha y negra como la puerta de un garaje, y barajó los tesoros con los juguetes, de modo que la pila esparcida se convirtió en un montón cuadrado. Tráete el resto, dijo. Él miró dentro del cajón y sacó la pizarra enmarcada en madera, y la revuelta caja de lápices, su libro de cuentas y una vieja candela, esto era todo en cuanto al cajón de los juguetes. En el armario había unos diminutos guantes de boxeo, una raqueta de tenis con las cuerdas rotas y un viejo ucrele sin cuerda alguna. Se lo llevó todo y ella lo fue colocando junto con lo demás. También esas cosas, dijo. Y, por fin, se dobló su codo para señalar a su alrededor. De la coqueta salieron las dos ardillas y el mono que papi había tallado, el pedacito cuadrado de vidrio que había encontrado en Henry Street, la campana de una maquinaria de relojería, que sonaba como el reloj de la iglesia, y el reloj roto que Jerry había dejado en el porche la semana pasada. Bobby llevó todo aquello a Mami Given. ¿Es que va usted a mudarme de habitación? No. No se trata de eso. Mami Given cogió el curioso montón de juguetes y lo levantó con sus brazos. La campanilla se cayó y resonó en el suelo, rebotó y empezó a correr trazando un círculo inclinado. Recógela, dijo Mami Given. Bobby la alcanzó y se la entregó. Ella se agachó hasta que él pudo ponerla encima de la pila, bien sujeta entre la raqueta y la caja de lápices. Mami Given no dijo ni gracias, pero salió por la puerta, dejando a Bobby plantado, contemplándola. O y o sus pesados pies arrastrándose por el vestíbulo y el topetón de su rodilla al empujar la puerta del cuarto de los invitados. Hubo otro ruido característico al soltar el montón de juguetes sobre la cama, la única, que tenía una tela azul polvorienta cubriendo el colchón. Luego volvió. ¿Por qué no estás en cama? Dio una palmada. Sus manos sonaban secas, como bastones que se rompieran. Asustado, se metió en el lecho y se subió el embozo hasta la barbilla. Antes había siempre alguien que, cuando él hacía eso, tenía una palmadita cariñosa y una palabrita tierna, pero esto no ocurría desde hacía mucho tiempo. Permaneció con los ojos abiertos a la luz, mirando a Mami Given. Has sido malo, dijo. Has roto una ventana del cobertizo y has dejado rastros de barro en la cocina. Has sido chillón y desaliñado. Por esto te quedarás en tu cuarto, sin juguetes, hasta que te dé permiso para salir. ¿Me comprendes? Sí, dijo. Y añadió rápido, porque se acordó a tiempo. Sí, señora. Sin prevenirle, apagó la luz, y él se quedó sorprendido por la oscuridad, ciego. Pero, de nuevo, apareció en la habitación aquella estría de luz en el rincón sombrío, en el ángulo de la pared, cerca de la puerta. Allí, siempre había algo moviéndose. Luego ella salió, dando un cortazo para cerrar, dejando la oscuridad y llevándose la luz, y no quedó más que una línea polvorienta, como una alfombra amarilla debajo de la puerta. Bobby se paró la vista de allí, y en un momento, nada más que en un momento, se encontró mezclado con sus imágenes de sombras, allí permanecían el chucho de colmillos de goma y las jugosas y negras mariposas. A veces las mariposas permanecían allí, pero generalmente se marchaban en cuanto él se movía. O quizás se transformaban en algo distinto. Sea lo que fuere, a él le gustaba aquel lugar donde vivían y le hubiera agradado estar allá en el país de las sombras. Un momento antes de dormir se las vio moverse en la lisa pared, cerca de la puerta. Les sonrió y se quedó dormido. Se despertó muy temprano. Tanto, que todavía no se percibía el aroma del café que subía desde abajo. En una esquina de la pared, blanca, estaba esperándole una rudimentaria muestra de un sol amarillo, formando un cuadro ladeado. Saltó de la cama y se fue hacia él. Bañó sus manos en la luz y se agachó en el suelo, apoyándose en sus delgados brazos. —Ahora —dijo. Cruzó los pulgares y, suavemente, agitó las manos. En la pared apareció una negra mariposa moviendo las alas. Bobby exclamó. —Buenos días, mariposilla. La hizo saltar como si contestara. La hacía girar y la dejaba quieta en el fondo del rayo de luz, levantando ahora una, ahora otra, sus dos alitas hasta que se juntaban. De pronto, se paraba una mano, arremangaba la manga de un pelele y, paz, aparecía un pato con su largo cuello. Grazna le decía Bobby imperativo. Y el pato, cortésmente, abría el pico y estiraba la cabeza para graznar. Bobby le abarquillaba el pico hasta que lo convertía en un águila. No sabía qué clase de chillido lanzaban las águilas, de modo que le dijo. —¡Agula! ¡Agula! 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 Esto sonaba bien y le hacía reír. Estaba riendo cuando, de pronto, se abrió violentamente la puerta y apareció Mami Given, embuchada en su bata blanca de baño y en sus zapatillas. —¿Con qué estás jugando? Bobby levantó sus manos vacías. —Estaba. Mami avanzó dos pasos. —¡Levántate! —dijo. Tenía los labios lívidos. Bobby se levantó preguntándose por qué estaría enojada. —¡Te he oído reír! —dijo con una especie de murmullo sibilante. Le miró de arriba abajo y examinó el suelo a su alrededor. Repitió. —¿Con qué estabas jugando? Y Bobby dijo. —¡Con un águila! ¿Con qué? Dime la verdad. Bobby hizo revolotear sus manos vacías de manera imprecisa, evitando mirarla, tenía una cara tan enfadada. Ella avanzó, lo pilló y con su pesada mano le apretó la muñeca. Le levantó tanto el brazo que él se quedó de puntillas, mientras ella le cacheaba con la otra mano, a diestra y siniestra. Me escondes algo. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde has metido aquello con lo que estabas jugando? Nada. De veras, de veras que no tengo nada, balbucía Bobby mientras ella le zarandeaba y palpaba. Porque mami no pegaba. Nunca pegaba, hacía otras cosas. —¿Estás castigado? —dijo en un murmullo desagradable. —Imbécil, más que imbécil. Ni siquiera te das cuenta de que estás castigado. Le dejó caer con un empujón y se dirigió a la puerta. Que no vuelva a oír tus risitas. —Has sido malo y no te he dejado en este cuarto para que te diviertas, aquí te quedas, y piensa en lo malo que has sido rompiendo ventanas, manchando con el barro y mintiendo. Salió y cerró la puerta con tanta precisión que pareció un portazo silencioso. Bobby miró hacia la puerta y pensó un momento en aquella ventana rota. Lo había sentido de veras, la cosa ocurrió porque la pelota de golf rebotó demasiado fuerte. Papi le había advertido que tenía que andarse con cuidado y él le había contemplado compungido mientras colocaba un cristal nuevo. Luego papito le había dado un poco de masilla para que jugara con ella y le había dicho que no volviera a ocurrir, y él juró que no volvería a hacerlo. Entonces, Mami Given se había callado, la muy tuna. Solo le había mirado muchas veces con sus ojos y con su boca fría y dura, y él sabía que estaba esperando. Estaría esperando hasta que papaito se hubiese marchado. Pero Bobby volvió a su rayo de luz, y olvidó todo lo referente a Mami Given. En cuanto hubo hecho otra mariposa, y una cabeza de perro y un lagarto sobre la pared, el rayo de luz se hizo tan delgado que no cabía en él otra cosa que pequeños deditos de sombra que bajaban y subían, como hacen las hormiguitas por los tallos de las plantas. Pronto desapareció del todo el rayo de luz y entonces él se sentó en el borde de la cama y esperó la vaga presencia de algo que vivía en la pared más lejana. Era cierta cosa distinta a las demás. No era nada, ni bueno ni malo. Vivía allí, lo que la diferenciaba de las otras cosas, como las mariposas, el perro, los patos y las águilas, era que vivía allí sin que necesitara de sus manos para que viviese. La cosa se estaba quieta. Algún día él también sabría hacer algo, una mariposa, un perro o un caballo, que se quedara allí quieto cuando él quitara las manos. Entretanto, lo único que permanecía, lo único que vivía en el país de las sombras, era esta cosa que fluctuaba allí, donde las dos paredes se juntaban en el techo. Voy a ir ahí y jugaré contigo, le dijo Bobby. Ya verás. En el patio había un cajón con tres ruedas y un árbol nudoso en el que era fácil encaramarse. Jerry vino y llamó durante largo tiempo. Pero Manny Given le despidió. Ha sido malo, dijo. Y Jerry se fue. Malo, malo, malo. Era curioso como las cosas se habían vuelto malas desde que Papahito se casó con Manny Given. Manny Given no quería a Bobby. Bueno, tampoco Bobby la quería, a Manny Given. Papahito decía a veces a las personas mayores que Bobby estaba mucho mejor con alguien que le cuidara. Bobby recordaba los tiempos en que lo decía con un brazo alrededor de los hombros de Manny Given, y una voz alegre. Recordaba, después, cuando papá lo decía andando de una parte a otra de la habitación, con una voz triste que parecía significar, lo siento. Y ahora, desde hacía mucho tiempo, Papahito ya no lo decía nunca. Bobby, sentado en el borde de la cama, canturreaba pensando en estas cosas, y también canturreaba sin pensar en nada absolutamente. Descubrió una mariquita que trepaba por la coqueta y le cerró con astucia el camino, interceptándoselo con el índice y el pulgar, de modo que, ella misma, se metió en su mano. A veces, si se las toma entre los dedos, revientan. Se fue al antepecho de la ventana y buscó hasta encontrar el pequeño agujero de la persiana que podía haber empleado la mariquita para entrar. La dejó que se paseara por la persiana y la dirigió hacia el agujero. Voló, feliz, hacia el exterior. La habitación estaba inundada por una luz cálida y apagada que reflejaba el techo negro y reluciente del cobertizo. De modo que no podía hacer ninguna figura en el país de las sombras y estuvo haciéndolas en su cabeza hasta que se sintió soñoliento. Entonces se echó en la cama y canturreó hasta que se quedó dormido. Y todo el rato, aquella cosa rara del ángulo de la pared fluctuó, se movió y estuvo viva. Al anochecer volvió Manny Given. Bobby pudo oírla subir las escaleras, de modo que cuando abrió la puerta del cuarto oscuro, ya estaba sentado en la cama frotándose los ojos. El techo brilló. ¿Qué estás haciendo? Creo que dormía. Es ya de noche. Pronto. ¿Tienes hambre? Hum. ¿Qué manera de responder es esta regaño? Sí, señora, tengo hambre, Manny Given, dijo rápidamente. Llevaba un plato tapado. Esto ya está mejor. Vamos a ver, empujó el plato hacia él. Bobby lo tomó y quitó el plato que servía de tapadera, poniéndolo debajo. Gachas. Lo miró y luego la miró a ella. Bueno. Gracias, Manny Given, empezó a comer sirviéndose de la cuchara que encontró entre aquel amasijo gris castaño. No tenía azúcar. Supongo que esperas a que vaya a buscarte el azúcar, dijo ella al cabo de un rato. No, dijo sinceramente, y se preguntó por qué su cara se habría puesto tan triste. ¿Qué has estado haciendo durante todo el día? Nada. Primero jugué y luego me quedé dormido. Pequeño zángano, le chilló de repente. ¿Qué pasa contigo? Eres demasiado estúpido para tener miedo. Eres tan tonto que ni me pides que te deje bajar las escaleras. Es que no sabes ni llorar. ¿Por qué no lloras? Él la contemplaba con los ojos muy abiertos. Si se lo hubiese pedido, tampoco me hubiese usted dejado bajar, dijo. Por eso no se lo he pedido. Llenó su cuchara de comida. Y no tengo ganas de llorar, Manny Given, no me duele nada. Eres malo, estás castigado y debería dolerte, dijo indignada. Apagó la luz con un golpe de su mano fuerte y dura y salió dando un portazo. Bobby volvió a permanecer a oscuras y deseó poder ir al país de las sombras tal como había soñado. Se iría allí a jugar con las mariposas y los perros y las jirafas de celpa con dientes enroscados, y allí se quedaría él, sin que Manny Given pudiese entrar jamás. Solo que papayito tampoco podría venir y tampoco Jerry, y esto le daba mucha pena. Saltó silencioso de la cama y miró un momento a la pared cerca de la puerta. Seguro que casi podía ver la cosa fluctuante que vivía allí, pese a la oscuridad. Cuando había luz, fluctuaba una sombra oscura, más oscura que la luz. Por la noche, fluctuaba una sombra más luminosa que la oscuridad. Siempre estaba allí y Bobby sabía que estaba viva. Lo sabía tan cierto como que me llamo Bobby y que Manny Given no me quiere. Que de mente, con mucho cuidado, fue de puntillas hasta el otro lado de la habitación, donde había una lamparilla de velador. La bajó y la puso cuidadosamente en el suelo. La desenchufó y pasando el cable por debajo de la alfombra que había junto a la mesa, lo extendió tirante a través del piso, hasta el enchufe de la pared, donde la conectó de nuevo. Así podía mover la lámpara, dentro del cuarto, casi hasta el centro. La lámpara tenía una pantalla redonda que quedaba abierta en su parte superior. Inclinándola sobre un costado, la sombra dirigía su extremo abierto hacia la pared blanca del lado de la puerta. Bobby, con la seguridad de su larga práctica, se dirigió en la oscuridad hacia su armario y extrajo de su percha la bata de franela de baño, que era de color rojo oscuro. La plegó y la arregló de modo que tapara el extremo inferior de la pantalla y encendió la lámpara. En el país de las sombras apareció un brillante disco de luz cruzado tan sólo por las cuatro aristas que sujetaban la pantalla. Había un punto oscuro en el centro, donde se encontraban. Bobby lo examinó concienzudamente. Entonces, acurrucándose entre la lámpara y la pared. Sacó la mano. Un pato, guá, guá, musito. Un águila. Águila, águla, águla, águila, dijo apagadamente. Un lagarto. Bap, pap. Hizo el lagarto que abría y cerraba su largo ófico. Apartó las manos y estudió la redonda y enrejada claridad en la pared. La sombra borrosa del centro y sus líneas radiales le parecían un bicho de esos de agua, que llaman tejedores y que pueden andar sobre la superficie de los arroyos. Pronto le parecieron aburridos. Estaban allí, sin hacer nada. Se metió el pulgar en la boca y lo chupó hasta que se le ocurrió una idea. Entonces se fue al lecho, debajo del cual encontró sus zapatillas. Puso una en el suelo ante la lámpara y apoyó la otra con la punta levantada en ella. Miró hacia la pared gravemente durante un rato y luego se echó en el suelo, boca abajo. Mirando cuidadosamente la sombra, puso sus codos junto sobre la alfombra, junto los brazos y unió la sombra de sus manos con la sombra de las zapatillas. El resultado le encantó. Se parecía a una araña y a un gorila. Era algo nuevo que nunca nadie había visto. Torció los dedos y los mantuvo así. Ahora la cabeza de la cosa estaba llena de bultos y tenía unos ojos triangulares luminosos y una mandíbula que oscilaba bostezando. Tenía largos brazos que se extendían y un delicado conjunto de tentáculos. A la más pequeña indicación, se movía jugueteando con la cabezota y le hacía guiños. Al mirarlo se dio cuenta de que, de pronto, la cosa fluctuante que vivía en el ángulo superior de la pared se había escurrido y bajado hacia la bestia que él había creado, acercándose más y más hasta que, diablos, llegó a fundirse, sin meter ruido, con la misma bestia. Fue algo tan rápido y total como la fusión de dos gotas de lluvia en el cristal de una ventana. Bobby movía los brazos, encantado. Para, para, suplicaba. Detente ahí. Te acariciaré. Te daré cosas buenas para comer. Por favor, para, por favor. La cosa le miraba. Creyó que iba a detenerse, pero no se atrevía a mover las manos todavía. Se oí griegao el ruido al abrirse la puerta y el golpe seco del conmutador eléctrico, la habitación quedó inundada por una explosión de luz. ¿Qué estás haciendo? Bobby se quedó helado, con los codos sobre la alfombra ante sí, los antebrazos unidos y las manos retorciéndose extrañamente. Apoyó la barbilla sobre el hombro y así pudo mirarla, mientras ella permanecía de pie allí, tiesa y amenazadora. Estaba, estaba solamente. Se agachó hacia él. Lo agarró, levantándolo del suelo, y lo tiró sobre la cama. De una pacada esparció las zapatillas. Levantó la lámpara tirando del cordón de la pared mientras decía con voz sibilante. Tenías prohibidos los juguetes. Esto quería decir que no podías inventarte ninguno. Y por haber hecho esto, te quedarás aquí. ¿Qué estás mirando? Bobby extendió las manos y las puso juntas, manteniéndolas estáticamente unidas. Sus ojos centelleaban y sus pequeños y blancos dientes se asomaron para poder verte que se estaba sonriendo Bobby. Se ha parado. Lo ha hecho. Se ha parado, dijo Bobby. No sé de lo que me hablas y no voy a quedarme para averiguarlo, dijo Mami Given. Creo que estás loco. Se fue y cerró la luz. La habitación quedó a oscuras, a excepción de la pared blanca, cerca de la puerta. Mami Given dio un alarido. Bobby se tapó los ojos. Mami Given volvió a gritar, ahora roncamente. Era un sonido como el ladrido de un perro, pero más y más prolongado. Hubo un largo silencio. Bobby, a través de sus dedos, miró hacia la pared, que resplandecía opaca. Bajó sus manos, se sentó muy tieso, levantó las rodillas hasta el pecho y pasó los brazos a su alrededor. Vaya, dijo. Se oyeron unos pasos que subían las escaleras. Given. Given. Hola, papayito. Papayito entró, encendiendo la luz. ¿Dónde está Mami Given? Bobby, hijo mío, ¿qué ha ocurrido? He oído un. Bobby señaló la pared. Está allí dentro, dijo. Papayito no le comprendió, de modo que se volvió y corrió hacia la puerta gritando. Given. Given. Bobby seguía sentado, contemplando la sombra diluida de la pared, absolutamente visible, pese al destello de luz de la lámpara del techo. La sombra seguía moviéndose y moviéndose. Era un triángulo con el vértice hacia abajo, introducido también en un triángulo con el vértice hacia abajo, que estaba montado sobre un tercero y, por dentro, estaban los dos fuertes bastones de sus piernas. Tenía los brazos levantados, con los puños de sombra aprietos e iba golpeando la pared silenciosamente. Ya nunca más iré al país de las sombras, dijo Bobby, encantado. Ella está allí. Y cumplió lo que dijo. Twink. Dejé el teléfono, incapaz de hacer nada. Pensé que tenía que salir de allí, que tenía que pedirle permiso al viejo cara de palo, que tenía que irme a casa. El viejo salía precisamente en aquel instante de su despacho. Por vez primera me alegré de que mi mesa estuviera enfrente de la brillante placa de roble que había en su puerta, cual un saludo de bienvenida. Levanté la vista para mirarle y creo que le debí de parecer preocupado. Se detuvo a mi lado. Ocurre algo malo. Me pasé la lengua por los labios, pero, como un tonto, no pude articular palabra, ni siquiera supe decir, tengo que irme. La niña interrogó. Sí, dije. Debemos llevarla esta tarde. Bien, váyase, dijo de pronto. Me levanté sin atreverme a mirarle. Gracias. Cállese la boca, dijo agriamente. Telefoné si necesita algo. No necesitaré nada. Nada. Solo valor. C, dirían algunos con esta hipocresía que se necesita para esconder a un crío que se tiene miedo. Tomé mi sombrero. El viejo cara de palo seguía allí, de pie. Cuando me volví, desde la puerta exterior, todavía permanecía inmóvil, contemplando el lugar donde yo había estado. Casi me dieron ganas de chillarle, de cantarle las 40, para que se diera cuenta de que yo no era ningún bicho raro. ¿Por qué no mira el pliegue de mi pantalón azul, mis relucientes zapatos, que son igual que los suyos? Mire, me estoy quedando calvo. Mire, mire. Soy como los demás. Tengo ardor de estómago y un nudo en la garganta. Y, al mismo tiempo, hubiese querido chillarle otra cosa, usted es bondadoso conmigo porque sabe lo que me está ocurriendo con la pequeña, pero nunca logrará entender lo que esto significa. Soy ajeno a usted. Soy como los casos tristes que salen en la hoja parroquial. No duda usted de que son casos reales, pero no puede saber lo que significan. De este modo, mientras una voz quería gritarle, soy igual que usted, y la otra quería decirle, usted no lo entiende, opte por callarme, dejando que un impulso destruyera el otro, mientras procuraba que la gran puerta vidriera se cerrara suavemente y me dirigía hacia los ascensores. Tuve que esperar y no me gustó. Miré los indicadores, vi que todas las jaulas estaban funcionando, y tampoco me gustó. Debería detenerse todo, excepto mi ascensor, que debería presentarse al instante. Aguardé, consciente de que lo que pensaba no era razonable, pero no por eso dejaba de estar tan furioso que trinaba. Tras de mí, croé, 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 y vi, por el rabillo del ojo, que era Bernie Pitt con sus muletas. Me volví rápido para darle la espalda. Bernie es un tipo simpático, pero en aquel instante, yo no quería hablar con nadie. Era como si, al charlar con alguien, pudiera retrasar el ascensor. Confié en que él no se hubiese dado cuenta de mi vuelta repentina. Me di cuenta de que podía haberle reflejado en el brúñido mármol verde-gris de la pared donde estaban las puertas de los ascensores. Me estaba mirando, vi como inclinaba la cabeza a un lado, observando como yo daba vueltas a mi sombrero entre mis manos. Luego echó la cabeza hacia atrás y algo hacia arriba, como si mirara la parte superior de las puertas, haciendo lo mismo que hacen todos cuantos quieren aparentar que están absortos en sus propios pensamientos. Él, al verme con el sombrero, había comprendido que yo salía y sabía cuánto me ocurría y lo de Twink y lo del accidente y, de este modo, se comportaba con consideración. El viejo cara de palo, también era considerado. El maldito viejo hacía siempre las cosas con consideración. Y así, le daba una plaza a Bernie, que era un inválido. Sentí asco por haber pensado una cosa semejante. Esto me hizo odiar a Bernie. Miré fijamente su imagen reflejada. Precisamente entonces una de las puertas de los ascensores se abrió en el pasillo. Salte dentro y di la vuelta. Su vida, dijo el ascensorista. Bernie había entrado sin mirarme. La puerta se cerró. Si hubiese tenido una piedra se la hubiese tirado. Pero procuré contenerme. Veía claro lo que estaba ocurriendo. Cuando un hombre está terriblemente asustado y lo que le asusta es difuso e inconcreto, ataca indistintamente a todo y a todos. Pues bien, métete con todo el mundo, me dije a mí mismo, y libera tu mezquina cabeza de pájaro de tu rabia antes de llegar. Baja, me preguntó el ascensorista. Dando un codazo al entrar en el ascensor, me sentí con derecho a estar furioso con el muchacho por haber tardado tanto. El ascensor estaba lleno de intrusos y el descenso fue largo. Por un momento me sentí furioso, juro que pensé en dar empellones a todos con los hombros y que, materialmente, podía salpicarles con mis descargas de adrenalina. Luego, las puertas se volvieron a abrir y apareció el rellano. Ya las oficinas de arriba habían dejado de aprisionarme y no me sentía confinado en ellas. Las gentes que las poblaban habían dejado de ser intrusos. Eché a correr, escabulléndome entre la muchedumbre en dirección a la estación interurbana, confié en mis pies, dejando que el resto de mi persona volara a la aventura, como una paloma de la paz cuando la sueltan en el festival de un colegio. Me preguntaba, ¿cómo puede ser que, en mi mundo, exista algo que no sea real? Ha llegado el día en que Twink debe ser llevada al hospital, es hoy. Ha llegado. Ha sido real todo este tiempo, aunque se situaba en el futuro, y este futuro era ya más real que todas las demás cosas del mundo. Ha llegado ya, y ahora están andando con el agua al cuello, mirando el futuro más negro. Pero se podía contar con la colaboración de todos. Nada es tan absurdo, para un viajero habituado a sus horas, como una estación de viajeros habituales, a las 10 de la mañana. Los trenes, aparcados bajo los toldos que reproducen los ruidos como un eco, parecen grandes larvas sin vísceras. Los ferroviarios de aquel tren fúnebre, cuchicheaban como si no debieran hacer su trabajo, como si no fuera misión suya llevarme a casa antes de que los sierra huesos empezaran a trabajar sobre mi pequeña. Me acerqué al grupo. ¿Baitou? Me miraron, un conductor, un maquinista, un jefe de andén. Eran de distintas tallas y formas, pero sus caras tenían un idéntico tono gris y daban la misma maldita sensación de las cosas adecuadas. Estaban en el puesto que les correspondía, haciendo lo que debían en el momento debido. Eran conscientes y sensatos, estaban allí, al servicio de los viajeros habituales que aparecían por millares. Pero no es tan fácil atender a un hombre que viaja hacia las afueras, a las 10 de la mañana. Esta no parecía misión suya. Me metí en el tren y me senté mirando mi reloj. 4 minutos. Iban a hacerme esperar 4 minutos. Me senté en el coche vacío y miré el amarillo reluciente del entretejido de plástico que pretendía ser una redecilla, los paneles de acero que simulaban madera y los anuncios. Había 3 clases de anuncios, los imperativos, que decían, compre, y beba, y use, los comparativos, que decían, mejor, más bueno, más fino, y nunca aclaraban en qué eran mejores, en qué más buenos y en qué más finos, y los nominales, que, estúpidamente, sin ninguna explicación, proclamaban un nombre. Dí un bufido contra todo aquello y alargué la mano para tomar un periódico que alguien había dejado abandonado en un asiento próximo al mío. Si su propietario hubiese estado allí, creo que le hubiese encajado un directo a la mandíbula. Siempre he respetado los libros y siempre he considerado que un periódico es una especie de libro. Aquel genial idiota había puesto la sección del centro patas arriba, había doblado algunas hojas al revés, sobre sí mismas, por la columna central, de modo que estas páginas tapaban y escondían todo, y había arrugado y mutilado el blanco cuerpo muerto, antes de abandonarlo. Refunfuñando, empecé a juntarlo y a ponerlo en orden. Tony el animoso, más débil. El muchacho condenado, está empeorando, se reciben postales y regalos adelantándose a su cumpleaños. Nueva York, 25 de junio. El muchacho Tony Parswell, de 5 años de edad, ha sido puesto en una tienda de oxígeno en el memorial hospital, mientras un cuadro de médicos especialistas del cáncer permanecen 24 horas diarias a su cabecera. Se ha abandonado toda esperanza de que alcance su sexto aniversario en agosto. El muchacho, cuya famosa sonrisa le ha dado a conocer, de costa a costa, como Tony el animoso, sufre de leucemia muy avanzada. Furioso, arrugué el periódico y lo arrojé lejos de mí. Se rompió en el aire y se agitó en el suelo, quedándose allí como acusándome y plantándome cara. Solté un terno y me levanté, lo recogí y lo dejé apartado de mi vista en el asiento de enfrente. Tony el animoso. Un repliegue en los músculos faciales, cualquier accidente en el arco dental, un relámpago de magnesio y la presencia fortuita de un fotógrafo reportero. Así tuvo la suerte igual a la del individuo que consiguió enarbolar la bandera en Ivo. Se baraja todo esto y se obtiene un héroe nacional. ¿A quién aprovecha leer o escribir sobre el alegre Tony? ¿Le aprovecha de algo a él? Por un momento asqueroso, quise ponerme en el lugar del padre de Tony. Todo lo que tenía que temer era cáncer que agradable, la seguridad del cáncer y, una vez terminado, esto sería todo. No envidiaba aquella publicidad, y mil y mil veces agradecía al todopoderoso que hubiese tan poca gente que conociera lo que le ocurría a Twin. Se cerraron las puertas y el tren inició la marcha. Dejé escapar un suspiro de alivio y me apoyé en mi asiento, preguntándome qué podía hacer para que el tiempo corriera más deprisa. No, el tiempo no, el tren. Apoyé los pies sin efecto contra las patas del asiento de enfrente, e hice un cuidadoso e infantil cálculo de lo que estaba haciendo, 20 kilos de impulso de mis pies hacia adelante, y 20 kilos de presión de mis espaldas hacia atrás, igual a cero. Me levanté, sintiéndome estúpido. Empecé a mirar de nuevo los anuncios. Imperativo, comparativo, nominativo. Puede que mi técnica hubiese sido siempre equivocada. Quizás hubiese debido emplear la misma táctica que los amigos con Twin. Después de todo, tal sistema había sido empleado y probado desde hacía más de una centuria. Relájate con oxígeno, debería haberle dicho. Vive, hubiera debido repetirle 12 veces por minuto, de la manera más imperativa. Vive, vive. No te resistas. Deja que el doctor trabaje. Será más fácil, más fácil que. Y, desde luego, tenía que haber repetido el nominativo penetrante, institucional, wing. Hasta que ella se lo creyera todo. Mi furia se había tornado en histeria y ahora se convertía en una serpenteante depresión. Se apoderaba de mí como la sombra de un gran reptil, como algo que se movía suave e implacablemente sin que la mente humana lo pudiera comprender. Me sentí profundamente solo. Yo era distinto. Aparte. Más aparte que Bernie, que había dejado la mitad de una pierna en Formosa. Más que su Gaskell, que era la única negra empleada en el departamento de copias. Dios mío, otra bondad del viejo cara de palo. Porque no podría alguien, además de Twink, compartir esto conmigo. Ni tan solo Doris podría. Doris me quería, comía conmigo, dormía conmigo, sufría y se alegraba conmigo, pero esté algo con Twink no lo podía comprender. No estaba capacitada. Me preguntaba cómo podría soportarlo. Aquello podría seguir durante años, si es que Twink vivía todavía. Twink y yo compartíamos una cosa que Doris no sabría nunca, pese a ser la madre de Twink. De pronto encontré otra cosa que me enfurecía y la depresión se alivió lo suficiente para que pudiera darle rienda suelta a mi rabia. Vosotros, peleles, pensé. Vosotros, gentes de buena voluntad que hacéis soldaduras en los carriles sobre los cimientos de la vía, vosotros, que ponéis sordina en el registro regulador del tiro de las chimeneas, vosotros, que dibujáis neumáticos y ruedas con cojinetes para los trenes, ¿no se os ha ocurrido alguna vez que un hombre puede necesitar oír algo, viajando en un tren de 1973? Hace 20 años, hubiese podido escuchar las ruedas y hubiera inventado una canción mientras viajaba. Tuca-truc, tuca-truc, tuca-trink. Pobre pequeña Twink. No la dejéis que muera al fin. Pero, bueno, amigos, pensando lo mejor, ya está bien que sigáis soldando vuestros carriles. Bytown, dijo el anunciador, con voz monotona. Y la aminoración de la marcha me ayudó a levantarme del asiento. Me fui hacia la puerta y la crucé antes de que se hubiese deslizado del todo para abrirse. Salté al andén, manoseando en busca de mi carnet de viajero, equivoqué la ranura para taladrarlo y me lastimé los nudillos. Se me cayó el carnet, lo recogí, lo metí de nuevo en la ranura, esperé una eternidad, bueno, tres segundos, mientras se perforaba, tiré de él y salió entregándome el recibo. Estaba a punto de echar una maldición porque no había taxi, pero allí estaba. No tuve que aullar mi dirección, porque el taxista la conocía y no pude ofrecerle propinas y corría más, porque pertenecía al sindicato y sus turbinas estaban controladas por un regulador que no le permitía correr tan deprisa como yo deseaba. Lo único que pude hacer fue acurrucarme sobre los cojines y morderme la punta del pulgar. La casa estaba en silencio. No sé por qué, pero había esperado encontrarlas en la habitación de los niños, pero no había allí ningún ruido. Encontré a Doris tendida en el canapé del rincón, como adormilada. Doris. Sis. Pwink está dormida. Me dirigí hacia ella. Está, habéis, as. Ella me desarregló el pelo cariñosamente. Sis. Repitió. Virgencita mía, todo va bien. Me acerqué mucho y le susurré. Asustado. Estoy asustado. Yo también lo estoy, dijo reflexiva. Pero no quiero desanimarme. Me arrodillé a su lado, absorbiendo con fuerza la paz que de ella emanaba. Lo siento, querida. He estado. Me estremecí. En el tren he leído algo a propósito del alegre Tony. Estaba pensando que, si lo supieran, habrían hecho lo mismo con nosotros. Más todavía, sonreía a medias. Toda esta correspondencia, todos aquellos periodistas, aquellos reporteros. Hubiésemos tenido toda esta gloria, todo este, escándalo. Escuchábamos juntos el silencio de la mañana. Era la primera vez, desde que me había llamado, que me enteraba de que hacía un día hermoso. Gracias, musitó ella. ¿De qué? Por no decírselo. Por ser bueno, por ser precisamente como eres, esto es lo que quiero decir. Y por Twink. Por Twink. Claro. Es mi hijita. Si no fuera por ti, nunca la hubiera conocido. Pienso que la forma como la maternidad vuelve locas a las mujeres es una de las cosas más bellas que existen. Ella me contestó solo con una mirada. Dijo. Tenemos que estar allí a las 12. Miré mi reloj. Di un brinco salvaje y empecé a dar vueltas a tontas y a locas. Doris se rió, mirándome. ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar allí? Pregunto. 10 minutos. Pero antes tenemos que, no tenemos que. Eh. No, no. Nos queda más de una hora. Siéntate y haz el favor de estarte quieto. Vas a comer algo antes de marcharnos. Imposible. No podría. Yo tampoco. Me senté de nuevo. Me miró sonriendo y dijo. Resultas divertido. Yo. ¿Tuviste alguna dificultad en venir? Hablaba por hablar, la cosa estaba clara, pero yo aparentaba no darme cuenta. En realidad, no. El viejo cara de palo me miró cuando me llamaste y me dijo que me marchara. Es un hombre estupendo, cariño. No le llames con ese mote. Gruñí y dije. Me saca de quicio. ¿A pesar de todo lo que ha hecho? Sí, pese a cuánto hizo, añadí con enojo. Precisamente a causa de todo lo que ha hecho. Toda mi vida he sido un bicho raro por alguna razón. En la universidad, descubrieron esta particularidad mía y tuve que adaptarme a ser una curiosidad de laboratorio. Salí, incluso, en los periódicos. No es que hablaran mucho de mí, pero sí lo bastante para que no pudiese obtener ningún trabajo decente cuando me gradué. Excepto con cara de palo, naturalmente, ni tuve que solicitarlo, fue el quien me escribió. Solo emplea agentes de esta categoría. Gente con media pierna. Tiene a ciegos entre el personal. Ex convictos a quienes nadie daría una oportunidad. Al principio, parece como si todo el mundo se sintiera libre de sus preocupaciones, gracias a él. Pero al cabo de un tiempo, te das cuenta de que, si no hubiese en ti algo raro, no te hubiera buscado. Es como estarte muriendo de hambre toda la vida y luego convencerte de que te puedes ver bien alimentado y cuidado hasta el día que te mueras, pero en una leprosería. Pero me callé todo esto y dije solamente. Lo siento, Doris. Es que soy un ingrato. Creo que Twink se está despertando. Vaya por Dios. Esperé que durmiera hasta. Sis. Desde que ocurrió el accidente, decían que era imposible que volara un coche modelo 1970, pero yo soy tan loco que lo logré. Twink me asustaba cada vez que despertaba. Salía de un sueño normal de una chiquilla normal, para entrar en una espantosa quietud, un cese de todo absolutamente, menos la vida humana. Era como si entrara en coma. Pero yo había vivido siete semanas así y en este tiempo y aún ahora, este paro, aunque momentáneamente, me hacía sentirme alborozado y culpable, hasta tal punto que no podía soportarlo. Y lo peor es que tenía que disimularlo, que ante todo debía ser fuerte para ella y animarla cuando despertaba. Al poco tiempo, había pasado, se había despertado, confusa, oscuramente contenta. Hola nena. ¿Cómo está mi pequeña Twink? Doris, ansiosa en el canapé, no osaba ni respirar. Muy bien, Twink, está muy bien, dije. Claro está. Miré a Doris. No había ni una sola arruga en su cara inexpresiva. Pero de pronto comprendí que no podía seguir utilizándola como un apoyo en mis preocupaciones. Me incliné y la besé. Y, procurando dar a mis palabras un tono festivo, porque yo sabía que ella lo prefería, le dije. Está bien, cariño. Desde ahora puedes echar maldiciones, si quieres. Buena idea, lo haré, contestó, reconocida. ¿Fue todo a causa del accidente o se trataba de algo que ya estaba en mi propio ser? Champlain tiene unas teorías a este respecto, sí, él, Champlain, siguió investigando allí donde Rain abandonó sus investigaciones. La que más me gusta creer es la que afirma que cuando ocurrió el desastre, durante la terrible hora siguiente, yo pude irradiar tal fuerza vital a Twink, que logré crear en ella una reacción. Lo podríamos llamar telepatía, este es el nombre que le da Champlain, pero a mí no me agrada. Admito, desde luego, que tengo ciertos prejuicios. Pueden ustedes quedarse con todos los fenómenos extraordinarios, todos absolutamente y, bueno, y a mí que me dejen en paz. Tal vez estoy mejor dotado que otro individuo cualquiera, puesto que, durante 8 años, viví con la aureola de ser el único muchacho que logró alcanzar 88 puntos en las cartas de Rain. Pero, personalmente, constitucionalmente, no hay razón para que se me considere distinto a los demás. Lo que quiero decir es que esta inutil habilidad mía, no la considero un talento, ni quiero llamarla un don, no me hace distinto a los demás. Puedo ser tan bueno como un vulgar cocinero o tan malo como el que recoge los billetes en una estación. Pero nunca he podido vivir como un ser humano normal. Podría quedarme en los laboratorios de parapsicología y ganarme así la vida, como vive un mono en un jardín zoológico, pero no me la ganaría muy bien, porque incluso en esta era ilustrada no hay ningún parapsicólogo que sea rico. Pero también puedo soltarme de las experiencias y conseguir un trabajo, pese a que la forma como había vivido me convertía en algo así como un hombre que llevara un platillo volante como aureola. ¿De modo que es usted el hombre que puede leer el pensamiento? Así lo dicen, y piensen ustedes lo que esto significa como propaganda. Generalmente no lograba encontrar trabajo. Cuando lo encontraba, no tardaban en averiguarlo. Dos veces conseguí trabajo y lo descubrieron luego. Cada vez hubo quien se fue al jefe invocando que era un empleado más antiguo, dijo. Mire usted, oelo yo. Y ya se adivina quién era el que saltaba. ¿Es que le gustaría a usted trabajar día tras día con alguien que pudiera leer su pensamiento? ¿Quién no tiene secretos? ¿Hay vida alguna que sea como un libro abierto? Le juro que yo mismo no quisiera trabajar con alguien así, aunque yo soy tan inofensivo como el que más. Lo que me volvía loco y estaba más de dos tercios loco cuando me encontré con Doris y más tarde con cara de palo era que todo el mundo creía que yo podía leer el pensamiento. Y, lo más grande, es que yo no puedo leer el pensamiento. Pero Doris, a pesar de que había oído hablar de mí antes de conocerme, nunca hizo la menor alusión a ello. Primero resultaba agradable estar con ella, luego me resultó indispensable, y, finalmente, tuve que tomar una gran decisión y se lo confesé todo una noche. Ella me besó en la punta de la nariz y me dijo que ya lo sabía y que no tenía importancia. Si yo le decía que no podía leer el pensamiento, sino que únicamente podía adivinar las tarjetas de Rain, ella me creería, pero si alguna vez aprendía a leer las mentes, lo único que quería con la mayor impaciencia era que leyera la suya. Después de esto me hubiera casado con ella, aunque hubiera tenido la pinta de un monstruo. En realidad se parecía a una princesa de cuento de hadas. Cuando me recuperé de la impresión de este encuentro, resultó que la gente me era mucho más simpática que nunca. Creo que esto significa que, en realidad, empezaba a gustarme un poco yo mismo. Luego vino la carta de cara de palo, apareció Twink y ocurrió el accidente. Y, después del accidente, se presentó una habilidad de pesadilla de poder sumergirme en aquel silencio viviente que era Twink, algo inmóvil que no podía ver ni oír ni hablar, algo que estaba espantosamente herido y en suspenso, algo que apenas si llegaba a vivir. Mi hija. Después de siete semanas había aparecido el primer movimiento, apenas una débil tensión. Era como un leve eco de miedo y siempre se presentaba una especie de retroceso que volvía a llevar de nuevo a aquel pequeño ser muy cerca de la muerte. Luego siguió otra vez el silencio, el moverse un poco, el nuevo retroceso. No sé por qué lo intenté, como se me ocurrió el intentarlo, pero hice todo lo posible para darle ánimos. Mantenía mi tensión hasta el dolor, e iba diciéndole, estás bien, cariño, no te asustes, ya todo está vencido. Pensaba que así la ayudaba, luego comprendí que era verdad, y, una noche, tuve la convicción de mi utilidad porque sentí cómo aparecía la tensión y luego desaparecía y se hizo un silencio distinto, como un sueño, y no un coma. Después de esto mejoró deprisa y yo me hacía la esperanza de que un día podría ver y correr y saltar como las demás chiquillas, oír música, ir a la escuela. Tenía que hacerlo, tenía que lograrlo, porque, de lo contrario, yo era un asesino. Peor que un asesino, porque ellos saben lo que hacen y lo hacen para conseguir algo para su provecho. Pero yo, ¿queréis saber lo que hice? Habíamos salido a dar un paseo en nuestro flamante coche nuevo, bueno, claro que era de segunda mano, pero era el más nuevo que había poseído hasta entonces y yo quería comprar un par de cartones de cigarrillos antes de cruzar la frontera del estado para ahorrar, supongo, unos pocos centavos de impuestos. Marchábamos por una carretera de seis pistas, tres en cada dirección. Yo adelantaba por la mía del centro. Doris señaló un gran cartel luminoso. Allí hay una expendeduría. Le di al volante y me disparé en línea recta cruzando la pista de mi derecha. El camión dio en el guardabarros posterior y volcamos. Por seis centavos. Bien mirado, ni llegué a comprar los cigarrillos, de modo que no tuve ni tan miserable compensación. He ahí el superhombre con sus talentos excepcionales y todo. En realidad, un infeliz, un idiota de la carretera. Doris y Twins fueron a parar al hospital ensangrentadas. Allí permanecieron días y días, como si fueran de cera, como muñecos rotos. Doris iba repitiendo que no había sido culpa mía, que no había sido culpa mía. Pero Dios mío, a Twins podía dársela por muerta. Estaban esperando los dos eminencias de la medicina, Mr. Clinton y Zayn y, naturalmente, Champlain. Valiente me tomen todo. Por nada del mundo se hubiese perdido esto. Afortunadamente, no había periodistas. Venga, tengo que hablarle, me dijo Champlain, jovial como siempre. Era el tipo de quien hubiera sospechado menos que fuera un parapsicólogo. Nunca le había tenido simpatía a Champlain, pero era la única persona en el mundo, además de Doris, con quien osaba hablar sin sentirme cohibido. En este momento, sin embargo, hubiera querido no haberle hablado nunca. Especialmente de Twink. Pero él estaba enterado y no había escapatoria. Me separó de Doris y de Twink. Doris gritó. No, y Twink estaba asustada. No se asuste, mujercita. Estará de vuelta antes de que empecemos nada, dijo cordialmente. Y yo le seguí por un lado, mientras Doris y Twink desaparecían por otro. ¿Qué otra cosa podía hacer? Me empujó a través de una puerta y me hizo correr de tal modo, que estuve a punto de caerme antes de poderme sentar en una butaca. De un puntapié cerró la puerta. Aquí tengo medicina, dijo sacando una botella del cajón superior de su escritorio. Ese Clinton dejó que viera donde la guarda, el idiota. No quiero. Venga. Déjeme en paz, dije. Y lo dije con toda mi alma. Me contemplé a mí mismo, admirando mi tono rígido, imperativo y áspero. Siempre pensé que sólo los gánsteres de película podían hablar así y hacer que sonara a verdadero. Mientras me admiraba a mí mismo, me desmoroné de repente y empecé a sollozar y a lanzar maldiciones. Maldije y sollocé. Era algo espantosamente nauseabundo. Vaya, dijo Champlain. Apartó la botella y tomó algunas píldoras. Llenó un vaso de papel con agua fría y me lo acercó. Tómese esto. No quiero. Usted se lo torna o le agarró la nariz y se lo empujó pescuezo abajo con un palo. Tomé las píldoras y el agua. Desde luego no soy un superhombre. ¿Qué son? Dexamil. Lo despabilará y lo calmará en el acto. Y ahora, cuénteme lo que le pasa. Dije lo que hasta entonces no había traducido nunca en palabras. Twink va a morir. Quiero que muera. Los dos mejores especialistas del mundo dicen que no morirá. Déjenla que se muera. Si no se muere, saldrá de ahí como un muñeco roto. Lo sé. Lo sé mejor que nadie. Ciega, sorda, paralítica. Lo más que puede hacer es desmoronarse. Déjenla que se muera. No sea tan terriblemente egoísta. Una patada en la cara no me hubiese sorprendido más. Le miré torpemente. Claro, egoísta, repitió. Usted estrelló el coche como podía haberle ocurrido a cualquiera. Ni su esposa le acusa. Para usted ha sido un desastre porque nunca, hasta ahora, se había sentido responsable de nada importante. El único modo que tiene de demostrar que es importante es sufriendo un castigo importante. Lo peor que puede usted imaginar es la muerte de Twink. De fallar esto, lo peor que puede ocurrir es que su vida siga en el estado en que ahora se encuentra. Usted quiere que ocurra una de estas dos cosas. Le llamé algo que no puede ser repetido. Seguro que lo soy, asintió. Del todo. El que no tiene razón siempre cree esto del que la tiene. Le lancé otro exabrupto. Sí, esto también, dijo. Y se sonrió con toda la cara. Levanté mis manos y luego las dejé caer. ¿Qué quiere usted que haga? Porque se mete conmigo. Se acercó y se sentó. A mi lado. Necesito que usted nos ayude. Que ayude a Twink. No haré más que estorbar. Me golpeó la espalda. Quiso ser un gesto amistoso, pero me dio con demasiada fuerza. ¿Usted puede comunicar con ella? No. Sí. Ha sufrido una herida, una herida grave. Lo que vamos a hacerle va a dolerle muchísimo. Es posible que ella no quiera aguantarlo. ¿Es que puede escoger? Todos los pacientes pueden escoger. Dadas las mismas circunstancias, viven o no viven. Si han sufrido ya y notan que se presenta más dolor, puede muy bien ser que no quieran hacer frente a ello. Pero no veo como yo. ¿Le gustará preguntarse todo el resto de su vida, quizás hubiera podido salvar la suya? De todos modos, va a morir. Se levantó y permaneció de pie, frente a mí, con los puños sobre los costados, mirándome silenciosamente, ferreamente, en silencio, hasta que levanté el rostro. Aguantó mi mirada hasta que yo no pude más y entonces, amable y duro a la vez, dijo con el ronroneo de un tigre. Usted casi la ha matado una vez y ahora quiere terminar su trabajo. ¿No es eso? Está bien, está bien, chille. Haré lo que sea. Claro. De pronto, se apoyó en una rodilla y me tomó las manos entre las suyas. Era algo sorprendente que hiciera tal cosa y resultaba raramente efectivo. Pude sentir la corriente de su poderosa vitalidad a través de sus manazas, era como si ni yo, arrugado como una pasa, se volviera reluciente y brunido y lleno de vigor. Lentamente y con profunda seriedad, dijo. Todo lo que usted tiene que conseguir es que ella quiera vivir. Usted va a estar con ella, va a ampararla y ayudarla, va a infundirle la convicción de que no importa cuánto ocurra, no importa cuánto duela, vale la pena sufrirlo porque, de ese modo, va a vivir. Muy bien, susurré. Es solo una chiquilla. Acepta las cosas como son y no tiene paciencia. Si algo le da miedo o rabia, no pensará más allá. Si algo parece darle amor u ofrecer sabiduría o fuerza, lo tomará como tal. Sea usted fuerte y sensato para ella. Yo, se levantó. Usted. Se fue hacia el escritorio, tomó la botella y llenó un vaso de papel. Me lo tendió. Me froté los ojos con el dorso de la mano y me levanté. No, gracias. No lo necesito. Enarcó las cejas y se bebió el licor el mismo. Luego salimos. Me hicieron lavarme como si fuera uno de los cirujanos, guantes, mascarilla, todo. Después entramos en el quirófano. Doris ya estaba allí preparada también. Me acerqué y la besé a través de la mascarilla. Ella sonrió y dijo. Estás muy guapo de blanco. Luego me pregunté de dónde había sacado yo esta frase. Luego añadí. Hola, Twink. En algún punto de aquella ceguera, en los confines de la parálisis, había una sombra de terror y, dentro de ella, una pequeña y cálida respuesta. El miedo se disipó. Levanté la vista y me crucé con la mirada de Champlain. Ante mi propia sorpresa, estaba sonriendo bajo mi mascarilla. Moví la cabeza afirmativamente y él, guiñándome un ojo, dijo. Creo que puede empezar, Mac. Con todo mi corazón dije. Ahora escucha, Twink. Te quiero mucho y estoy aquí. No importa lo que ocurra, yo estoy aquí contigo. Va a ocurrir algo, algo grande, y todo va a cambiar para ti. Algo de esto no va a ser, no va a ser agradable. Pero ellos tienen que hacerlo. Por ti, Twink. Aunque no sea agradable, lo hacen por ti. Tienes que dejarles hacer. Tienes que ayudarles. Te quieren mucho, pero yo te quiero más que nadie. No debes marcharte. Si te duele demasiado, me lo dices, y yo haré que se detengan. En aquel momento estaba ocurriendo algo, algo muy de veras. Me acerqué inquieto, intentando ver lo que Maclintock estaba haciendo. Apártese un poco, gruño. ¿Qué me aparte? Y un cuerno. ¿Qué demonios está atando a su cabeza? Champlain vociferaba. Déjelo. No debe usted enfadarse. Doris lanzó un pequeño suspiro. Me volví hacia ella. Estaba sonriendo. No. No era eso. Sus ojos estaban cerrados con fuerza. Se le caía una lágrima. Doris. Su cara se relajó al instante como si le hubiesen cortado los nervios. Luego abrió los ojos y me miró. No es nada, dijo. Hubo una llamada, una llamada, una llamada. Sí, Twink. Estoy aquí. No me he ido. Estoy aquí mismo, cielo. Si quieres que se detengan no tienes más que decirlo. Una pausa, luego una pregunta temblorosa. Sí, sí, dije. Estoy aquí. Todos los segundos. No me voy. Otra pausa, y luego, como una chispa de luz, como una cálida y alegre respuesta. Doris se lamentaba casi como en un susurro. La miré a ella y luego a Champlain. ¿Quieres que paren? Pregunté. No, dijo. Le he prometido que podría. La mano de Doris se agitó. La sujeté, estaba húmeda. Ella me apretó la mía con fuerza. Hubo algo en Twink completamente distinto de cuanto yo antes hubiese sentido. Algo como cuando el accidente, y pare. Pare. Pare, susurre. Pare. McClintock siguió trabajando como si yo no hubiese dicho nada. El otro especialista, Zane, le dijo a Champlain, como si yo no pudiese oírle. ¿Es necesario aguantar esto? Diablos, ya lo creo que sí, contestó Champlain. Mientras seguía trabajando, McClintock preguntó. ¿Pare? ¿Qué quiere decir? ¿Qué pare? Zane le musitó algo. McClintock asintió y una enfermera cruzó deprisa con una bandeja llena de jeringuillas hipodérmicas. McClintock le puso algunas de aquellas inyecciones. Twink quedó tranquila. Por un momento pensé que se desvanecería de alivio. ¿Qué tal cariño? ¿Todo va bien? He hecho que se pararan, Twink. ¿Todo bien? Twink. Twink. Hice algún ruido. No sé cómo fue. Las manos de Champlain estaban sobre mis hombros, triturándolos como si fueran dos enormes tenazas. Encogiéndome, me desprendí de una y le golpeé la otra con mis puños. Twink exclamé. Entonces Doris chilló de un modo penetrante y Twink vibró como un gom. Esto no puede ser, interrumpí, gesticulando y agitando la cabeza. ¿Quiere que la saquemos? No te atrevas, dijo Doris. Sí. Ahora. McClintock empezó. ¿Quién? Pero Champlain intervino. Cállese usted. Saquen la afuera. Después de esto, todo fue muy deprisa. Un poco más, Twink, y todo habrá terminado y estarás cómoda y podrás dormir. Y yo estaré contigo mientras duermes, y cuando te despiertes. Intenté detener de nuevo a McClintock cuando cogió el bracito que había estado todo el tiempo inmóvil sobre el pecho de Twink y lo movió brutalmente hacia arriba y atrás. Pero esta vez Champlain estaba del lado de McClintock y tenía razón, el dolor paró casi instantáneamente. Habían pasado semanas o solo horas. Lo principal estaba vencido y empezaron a hacerle cosas en los ojos y en la boca, mientras yo acumulaba medios y más medios para retener la furia, para ignorar la fatiga, para negar el miedo e insistir. Insistir por todas partes, penetrando más y más con un Te quiero, Twink, estoy aquí, todo va bien. Solo un poquito, un poquito, aquí, ya está. ¿Estás bien, Twink? Estaba bien. Estaba maravillosa. Cuando terminaron con ella se la veía débil y parecía un guiñapo, pero ahora era seguro que estaba bien. La miré y la miré y no llegaba a creerlo. No sabía qué hacer. Por eso empecé a reír. Magnífico. Salgamos de aquí. Champlain cayó sobre mí como hace un paracaidista al tomar tierra. Ya. Esperaré. Le dejé a un lado y me dirigí a McClintock. Gracias, dije. Y perdone. Nada, contestó sin ninguna inflexión en la voz. Zane me volvió la espalda. Me senté al lado de la cama donde habían instalado a Doris y esperé, fatigado. Aquel hospital era muy distinto del otro. Entonces yo había cometido algo malo y estaba lleno de terror. Ahora yo había realizado algo y me sentía lleno de esperanza, y de licor. El licor tenía el mismo sabor que la esperanza. Twink estaba dormida, respirando tranquila, demasiado cansada para sentir miedo. Estaba contento por muchas cosas y, mentalmente, las enumeraba una a una con una delicia inmensa y tranquila. Creo que de lo que me sentí más dichoso fue de poder decir a Champlain. Ella también se hubiese portado bien, si yo no hubiese estado aquí. Lo que más me gustaba es que lo afirmé, no lo pregunté. Él se rió y volvió a llenar el vaso. ¿Es usted un lector de pensamientos? Dijo. Y fue la primera vez que, al oírlo, me pareció divertido. Usted lo que quería era una historia clínica de un ser humano nacido sin trauma de nacimiento, o con un trauma mínimo, hijo mío. Desde luego, nunca se había dado un caso así. Admitió. Hubiera tenido muchas menos preocupaciones en mi juventud si un papahito hubiese podido dirigirme a través de este cañón como si fuéramos en un carrito. ¿Es usted un granuja? Le dije. Y valía la pena hacerlo. Doris movió la cabeza, impaciente. Estoy aquí, murmuré. Ella me miró con su imperturbable cara de porcelana. MMM. ¿Cómo está tu amiguita? Mi otra amiguita, Doris. Está bonita. Es toda de color de rosa. Tiene dos ojos. Diez dedos en los pies, ocho dedos. ¿Cómo? Ocho dedos, y dos pulgares. Está muy bien, querida, de verdad muy bien. Es una niña recién nacida, perfecta. Oh. Estoy, tan contenta. ¿Puedes todavía, después de la cesárea? Asentí con la cabeza y, al mismo tiempo, desee que la cabeza se me cayera por ser tan idiota. Porque al decir que sí, me di cuenta de que había podido mentirle. Ella lo hubiera preferido. Empezó a llorar, diciendo. Hiciste que me anestesiaran y lo has hecho todo tú solo. Le has podido hablar todo el tiempo y lo harás siempre, mientras ambos viváis. Nunca volveré a llorar por eso, lo prometo, porque no es culpa tuya y yo te quiero de todos modos. Pero, por esta vez, déjame que llore. Me agaché apoyando mi cabeza sobre su almohada durante mucho, mucho tiempo. Luego me marché porque no parecía que pudiera terminar en mucho rato. Pero, de veras, que jamás volvió a llorar. Nunca en la vida. Creo que debe de existir algún medio por el cual un hombre pueda compensar a su esposa por una cosa así. Hay que encontrarlo. Por lo menos, eso espero. VIN